Hoy estaba leyendo esta mañana mientras desayunaba. Tu artículo del mundo, el de hoy, el de materiales para una teoría de los nuevos chiringuitos, me encanta el título. Y estaba pensando, voy a sacar algo aquí para una pregunta, ya que iba a charlar contigo un rato después, pero realmente con lo que me he quedado es con algo que ya estaba pensando antes. Y es que, o sea, estaba pensando cuando estaba preparando un poco las preguntas que quería hacer y las cosas que quería conversar contigo, que es esta cosa de tomar partido por la racionalidad a la hora de enfrentarse a los problemas comunes, a la hora de resolver cosas comunes. Una racionalidad, bueno, esto que está en toda tu obra, yo diría, pero en concreto en un artículo se traducía en simplicidad, dicho en un sentido muy positivo. Sencillez, es que hay ese uso indistinto entre simplicidad y sencillez. Totalmente. Totalmente. No, no, es verdad, es verdad, es la sencillez si quieres frente a complicar las cosas innecesariamente, ¿no? Aunque tú ibas por otros lados también en el artículo, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, esa es la idea que a mí me gustaría tener en esta charla contigo, ¿no? Entonces, por concretar, ¿no? Me gustaría que hablamos un poquito de nacionalismo y secesionismo, ya que ya hablaremos de tu libro, aquí por quitarnos de encima casi, ¿eh? Y luego pasar a... Estoy un poco cansado, porque estoy cansado, obviamente, del nacionalismo. Cansado de que parezca que sea mi única copla, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces... Hay una comparación... Perdona, disculpa, pero... No, no. Entre sencillez y simplicidad, recuerdo que Carlos Cano decía, la gente confunde la delicadeza con la debilidad. Me pareció una distinción muy sutil, ¿no? Y, bueno, estas pequeñas matices que se esconden detrás de palabras que se utilizan indistintamente. Esto procura conservarlo, porque es una cosa que siempre me ha parecido... Bueno, sí que... No, no, no. Está muy bien, porque de eso quería... Eso es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Vamos a matizar y a hablar de sutilezas, digamos, ¿no? Que es algo que se pierde mucho en tanta brocha gorda, ¿no? Como siempre, digamos, que la brocha gorda es lo que define casi el debate político y casi el debate intelectual muchas veces, ¿no? Pero, bueno, como decir... Hacer una especie de inventario así rápido o estructura mínima. Nacionalismo es excesionismo por quitárnoslo de encima y yo comparto tu agotamiento, de verdad. Los agotamientos son el asunto porque me temo lo terrible es que España está ignorando el problema. Entonces, a mí el agotamiento es una fatiga personal, pero obviamente dar ahí una batalla a las veces que se ha obligado y, en parte, sí, estoy haciéndolos por eso. Pero, con un sentimiento del deber moral, pero que dejó de ser estimulante e intelectual y vitalmente hace ya mucho tiempo. Pero, bueno... Eso es a lo que me refería, ¿no? Es un agotamiento de que uno vaya a esconderse y a olvidar esto en el, digamos, como ciudadano, ¿no? O, si quieres, como académico o algo eso. A lo que me refería era, y ahora entraremos más en vereda con esto, es que, para mí... Mira, si quieres ya lo que te iba a plantear por hablar de... Mira, tengo por aquí tu libro. Además, tengo otra pila aquí de libros tuyos. Pero, bueno, Secesionismo y Democracia. Si no, estupendo. Es pequeñito para, como te sueles prodigar en páginas. Pero es matón, ¿eh? Es matón, de verdad. Claro. Bueno, ahora entraremos en esto. Entonces, para mí este libro que has escrito, a ver, no sé cómo lo verás tú, ¿no? Pero para mí, como lector, como interesado en estas cosas, que es compatible con estar cansado también, zanja la cuestión del... o las cuestiones del Secesionismo y del Nacionalismo como material intelectual, ¿vale? Es decir, a mí ya me parecen indefendibles con argumentos lúgicos, ¿vale? Todo lo demás es la historia del follón político y todo eso. Bien, pero dejando eso de lado, en un punto de vista, desde un punto de vista, si quieres, en una dimensión intelectual, para mí está zanjado. O sea, para mí, de tantas teorías, de las teorías que cubres aquí, que yo creo que agotan todos los escenarios posibles, fíjate que la que más... para mí la que más potencia tiene es algo que ya te he oído en otras ocasiones, que es, por aquí tienes una analogía de las teorías que dices, yo puedo creer que he nacido en Marte, ¿no? Tengo todo el derecho a creerlo, estoy legitimado para creerlo y decirlo, ¿no? Pero eso no me convierte en marciano, ¿no? Para mí esto explica tanto como todas las teorías que tienes. Entonces, te lanzo lo primero ahí. ¿Aún te quedan ganas de decir algo sobre el nacionalismo? Bueno, primero, yo, tienes razón, es un libro con... procura uno hacerlo, diría con honestidad intelectual y razonando. De todos modos, tampoco hay que confundir, la batalla política tiene emociones y tiene intereses. Y esa batalla política hay que desenvolverse en esos otros terrenos. Uno no persuade al electorado con demostraciones geométricas, ¿no? Y eso no se puede ignorar, pero estas cosas que uno ha de vivir con resignación, lo que no puede, y es lo malo del populismo, es que se entrega a lo que es resignación. Es decir, uno ha de hacer mentiras piadosas, esta vida está llena de modestas renuncias, pero nuestras cobardías no podemos enaltecernos y recrearnos en ellas, ¿no? Y en el caso este de lo que te digo, pues, yo he tratado de hacer la batalla racional, otros lo han hecho en otros terrenos, pues recuerdo a Ángel de la Fuente destacadamente frente a las balanzas fiscales, amigos constitucionalistas, pues han recordado que no hay un derecho a autodeterminación consagrado en ninguna constitución razonable, bueno, excepcionalmente, y eso es el terreno de la razón. Luego, si yo estuviera en la política, pues entonces sé que inevitablemente has de manejarte con emociones, pero insisto en algo que cada vez me importa más intelectualmente, ¿no? Y en un afán de verdad, incluso te diría personal, ¿no? Que reconoce uno múltiples renuncias, pero sobre todo no se engaña acerca de decir que eso son uvas verdes, que no se pueden conseguir, y entonces la decisión política, como la decisión vital, es una elección entre dilemas, ¿no? Entre cada vez que optas por algo, renuncias a otras cosas. Bueno, yo he elegido en este sentido. Y bueno, entonces uno ha de admitir que ese terreno de la razón es el que uno, el que se puede argumentar contra la razón no se puede argumentar. Esto es una paradoja, le pones a los estudiantes y dicen, a ver, argumentame contra la razón. Inevitablemente incurres en la razón, ¿no? Están ejercitando la razón. Entonces, yo lo que he tratado es decir, bueno, pues aquí queda agotado todos los terrenos del razonamiento político. Lo que no quita que haya un lugar para una exploración de decir, si yo tuviera que hacer intervención política o ingeniería política, aunque eso le corresponde a otros, pues qué dispositivos emocionales, entre los cuales incluye el miedo, ¿no? El temor, el vértigo, que es lo que en parte sucedió en su momento, por supuesto la seducción o ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto los intereses, recordar la gente que le puede resultar a cuenta formar parte de la comunidad española, pero eso no es un argumento de orden ético-moral, ¿no? Porque, ¿y si fuera que no? Es que eso te lo haría legítimo. Entonces, ese es el terreno al que yo lo he desenvuelto. Y sí, creo que ahí están exploradas todos los argumentos que se han aducido. Y habría más, de orden más empírico, ¿no? Pues recordar lo que es la democracia en Cataluña, recordar que, en fin, recordar las balanzas. Pero esto ya lo he hecho quizá en otros sitios. El otro día releía lo que había escrito sobre la lengua, bueno, porque lo pasearon algunos amigos por Facebook, que ahora cuenta lo que está pasando con la batalla de Asturias. Y como siempre te sucede, supongo que te sucede a ti, que uno se considere mucho más inteligente hace diez años que ahora, cuando releece, hostia, este tío que brillante, y estaré yo para acá. Lo que pasa es que como la experiencia se va repitiendo cada cinco años, bueno, pues no está tan mal esto que escribí en el mes pasado, ¿no? Y yo creo que sí, que ha agotado bastante estos asuntos, ¿no? Pero que, bueno, que hay poco más que decir, pero lo importante, no por el libro, cuya suerte será la que sea, sino que eso llegue a los políticos que lo conviertan... Hay gente con mucho talento, y quisiera destacar mi amiga Cayetana, entre otros, que son capaces de digerir los argumentos más o menos teóricos, y son capaces de escupirlos de un modo eficaz para la disputa política, ¿no? Creo que el error de cierto intelectual, de ciertos intelectuales, es una palabra que detesto, consiste en pretender llegar directamente tú a hacer lo que tú no sabes hacer, ¿no? Que es escupir sin matices en la vida política, ¿no? Y eso vale para el articulismo, cosa que algún día habrá que reflexionar en serio, ¿no? Cuando me pongo a escribir su articulismo, no todo lo que llamaba la prosa esta de sonajero en marse, no sientes legítimo, pero bueno, es otro día. Hola, estamos charlando con Félix Ovejero, que vuelve a visitarnos después de haber estado en una de las primeras emisiones del programa. Félix es profesor titular de filosofía política y metodología de las ciencias sociales en la Universidad de Barcelona. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y ha sido investigador visitante en las universidades de Chicago y de Wisconsin. Colabora regularmente en prensa, durante muchos años en el diario El País y ahora en el diario El Mundo. Su último libro publicado es Secesionismo y Democracia. En nuestra charla van a salir muchos de los temas que desarrolla en el libro, y otros como la poca justificación de las demandas secesionistas, la deslegitimación del nacionalismo con argumentos, los problemas de competencia de los votantes en las democracias, la democracia deliberativa, la posibilidad de que en nuestros sistemas políticos decidamos lo que queremos hacer, no tanto por mayoría, sino atendiendo a razones aceptadas por todos, la protección de los derechos de las minorías, y la ausencia de ideas en la izquierda actual. Si te gusta lo que escuchas, dale al botón de suscripción en YouTube, en tu app de podcast, en mi web, pacobeltran.com, cuéntaselo al mundo dejando un comentario, dale a me gusta, compártelo en redes... Todo esto no cuesta nada, pero para mí es mucho, es justo lo que necesito para continuar con el programa. Y ahora seguimos la conversación con Félix Ovejero. Pero bueno, hay una cosa en esta... Ya esto no tiene que ver con lo simple, sino con lo paradójico para mí, pese a lo endeble de las teorías nacionalistas, del constructo intelectual, entre comillas, de las teorías nacionalistas, sabes que hay un enorme campo académico dedicado a ellas, y creciente además, ¿no? Un amigo común nuestro me decía un día que en las asociaciones internacionales de estudios sobre nacionalismo, etc., el 80% de... Y esto yo creo que también te lo he oído a ti. El 80% de sus miembros, digamos, una gran mayoría, no lo sé, son nacionalistas ellos mismos, cosa que no ocurre en la asociación de relaciones internacionales de no sé qué o en otras asociaciones, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? La cosa de cáncer no tiene cáncer, afortunadamente. Eso es así. No, pero es realmente paradójico porque uno se puede mirar las otras y ves más allá de lo de los porcentajes y tal, que es una forma de hablar simplemente, ¿no? Pero hay una pluralidad y aquí no la hay, ¿no? Entonces, es algo como mínimo curioso. Entonces, ¿por qué tiene tanta atracción académica esta cuestión, pese a la endeblez, ¿no? Para mí es como si las facultades de ciencias todavía estuvieran estudiando la alquimia, ¿no? ¿Cómo convertir las cosas en oro? O sea, ¿soy un exagerado por esta comparación? Bueno, yo creo que ahora que hay razones seguramente poderosas, no las encuentro todas para defender las facultades de filosofía, pero yo recuerdo una cosa que citaba un trabajo de Brian Berry hace mucho tiempo, de Alter and Equality, ¿no? En donde el tipo, digamos, trabajando sobre la igualdad y vimos que había hablado de unos tipos que empezaban con argumentos que te parecían insensatos. Pero esa academia, que por lo demás tiene un trato excepcional si se da con los individuos que objetivamente están supuestamente defendiendo, es decir, no son indígenas quienes defienden el indigenismo, sino que es un producto genuino de sociedades occidentales, de departamentos que en su vida han estado viviendo en ese tipo de situaciones y que directamente se han ilustrado en muchos casos, ¿no? Cuando hay una buena parte de los indígenas, lo que les importa es el acceso a una información universal que está en inglés y un acceso a la racionalidad y un desarrollo de sus condiciones materiales de vida, las viejas tesis de la izquierda, ¿no? Entonces, sí que ha sucedido que por razones, y además, yo creo que en el caso del nacionalismo, esto es un término siempre de conjeturas, pero estamos charlando entre amigos, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? Por una parte hay los mecanismos endogámicos de la academia, ¿no? La academia genera, sobre todo en ciencias, en disciplinas sociales, mucha basura, pero mucha basura, en donde no hay unos criterios de criba objetivo, es un argumento que desarrollé en el compromiso del creador, diciendo que en disciplinas, en donde tú tienes un criterio claro de lo que es bueno, que como los 100 metros lisos tú sabes quién es el que llega al primero, y como el que llega al primero es el más rápido, pues ya no hay disputa, ¿no? Pero en el boxeo, que es una cuestión, aquí hay tongo, ¿no? Se pueden producir, yo lo ponía, lo ejemplificaba en el caso del arte, una especie de reglas endogámicas, donde nosotros decimos que somos muy buenos, y vivimos de recrear nuestro sistema, ¿no? Entonces, se generan, pues eso, unas revistas, donde tú mismo te publicas, donde estás con los amigos, y como por la falta de criterios de la propia disciplina, que no es que sea una deshonestidad de las gentes, ¿no? Esto es como la construcción, el mercado de la construcción es perverso, pero por dinámicas de mercados de información asimétrica, y acaba atrayendo delincuentes, digámoslo así, pero no es que los delincuentes creen en el mercado de la construcción. Entonces, las propias disciplinas, por su propia fragilidad, los sistemas de reconocimiento, nos emplazan intelectualmente frente a la seriedad nuestra. Bueno, nos estamos tomando en serio, porque no tenemos asideros externos, estamos, prácticamente, cuando tú te pones a decir, o sea, me estoy tomando en serio este argumento, o estoy pasteleando, y las posibilidades de pastelear son infinitas, cualquier argumentación convencional se ampara en un montón de supuestos empíricos que muy difícilmente se hacen explícitos, ¿no? Esto, te hablaba antes de los artículos de periódico, y esta es una preocupación que yo tengo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? La generación, una corte de gente que ha generado una propia, y luego el nacionalismo, porque el nacionalismo es lo curioso de esto, hay unos individuos que dicen que otros son una nación y ellos se proclaman portavoces del nacionalismo. Entonces, el nacionalismo es la paradoja que te sugería antes, es como si los enfermos de cierto asunto, ellos son los protagonistas de, lo cual se ve muy facilitado por lo que decíamos antes, la apelación a los sentimientos, ¿no? Es decir, bueno, es que yo siento, y entonces esto se convierte en un argumento, porque yo me siento que no soy de esa nación, y se genera toda una especie de literatura, en donde además, como hay una cobardía a la hora de hacer las preguntas inaugurales, porque esto es lo asombroso, ¿no? Es decir, pero usted está defendiendo seriamente, y como hay una dificultad para discrepar, ¿no? Es decir, bueno, yo el argumento este de decir, bueno, es que me tienen que reconocer porque yo digo que soy, uno se puede reconocer, pero bueno, puede estar trastornado, en todo caso, lo que no se sigue de ahí, y eso es el argumento fundamental, no es tanto que la gente diga, yo me siento esto, otro, sino que de ahí no se implican derechos. Es decir, yo me puedo sentir como una persona de 80 años, pero no tengo derecho a la jubilación. Tú le puedes sentir como quieras, pero de ahí no se implica, y el problema del nacionalismo es que yo me siento nacio y de ahí se implica un derecho a la autodeterminación. Usted se puede sentir como quiera, pero empíricamente sucede esto. Entre otras cosas porque reconocemos que hay mucha gente que está muy jodida y oprimida y no tiene sentimiento, porque hay mecanismos objetivos de preferencias adaptativas, las mujeres de la India están muy jodidas, pero cuando no puedes cambiar el mundo, pues entonces lo que haces es adaptarte y dices que estás bien, ¿no? ¿Cuántos matrimonios se aguantan creyendo que están bien, sabiendo que no están bien? Cuando tienen la posibilidad económica o material, se separan. El ejemplo de manual. Y en cambio, hay otras situaciones donde la gente dice que está muy jodida, se siente muy jodida. El ejemplo de los ricos, porque digo siempre, es que me están espoliando, ¿no? Esta derecha caníbal ahora, que ya directamente está en contra de los impuestos. Oiga, usted se podrá sentir espoliado, pero que usted se sienta espoliado no quiere decir que está espoliado. Esto es un Estado de derecho y son unas reglas colectivas que hemos determinado acerca de cómo distribuimos las cosas. Aquí no le roban a nadie nada, ¿no? Entonces, esos son argumentos que a mí me dan para deslindar la realidad objetiva de los entiendes. Lo que pasa es que hay un mecanismo de pura cobardía intelectual, o sea, y que no, tampoco me parece que es que sean unos de... Bueno, yo en Cataluña he asistido a muchas cobardías, tampoco la gente que está dispuesta a defender lo que el ecosistema de turno acaba de decir, que si lo hubiesen dicho hace cinco días, cinco años, que hubiese dicho que eran locuras, pero la presión de grupo te enfila y acaban apuntalando lo que el secretario general de turno dijo hace dos días. El secretario general de turno es un patán que está sobreviviendo a urgencias políticas, en el mejor de los casos. Y por seguir con esto de lo simple o de lo no farragoso de antes, ir a las... a preguntas realmente sencillas. Hace un tiempo recuerdo hablar con un amigo canadiense que conoce la situación en Cataluña, pero sobre todo conoce muy bien la situación en Quebec. Entonces, en Canadá sabes que es rápidamente el punto de referencia, es Quebec, etcétera, que tiene sentido en muchas cosas. Pero bueno, y esto es algo que me pasaba también curiosamente con mis alumnos en clase cuando yo les contaba estas cosas. En concreto, aquí estoy pensando en la cuestión de la educación en Cataluña. Y yo les contaba que había una serie de sentencias, no solo una, sino varias, en donde se emplazaba al gobierno regional a cumplir la ley. Y entonces se lo explicaba pormenorizadamente y entonces tanto este amigo como mis alumnos, y hago esta distinción porque realmente los alumnos no saben mucho, pero me hacían unas preguntas para las que yo no tenía respuesta. Cosas tan simples como ¿por qué no se cumple la ley? O sea, realmente no lo podían, no les cabía en la cabeza. Y entonces explicabas el contexto político y esto y lo otro y te decían, bueno, ¿y el gobierno qué hace? El gobierno central, el gobierno de la nación, ¿qué hace? Y si incumplen reiteradamente la ley, ¿por qué no acaban en la cárcel? Fíjate que preguntas más simples que aquí son casi tabú, pero son lógicas, ¿no? Cuando estás contando a alguien lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué narices no se cumple la ley? Es que es algo tan simple, ¿no? La situación, vamos, si estudias diagnóstico político contemporáneo de Cataluña, es que hemos aceptado que Cataluña está fuera de la ley, fuera de la ley quiere decir que las convenciones morales que funcionan, que cada vez funcionan menos en España, porque yo creo que se está exportando el modelo catalán al conjunto de España, es decir, que una persona ha cometido un delito o simplemente ha sido imputado, que eso durante mucho tiempo sirvió para, aquí al revés, es un incentivo para que inmediatamente te acojan en el presupuesto público. Durante la televisión pública de Cataluña hemos asistido a que un tipo perseguido por la ley como es Puigdemont, que es funfugado la ley, era el portail que hablaba en el discurso de fin de año. Esto es como si Bin Laden hubiese aparecido en la BBC o por ahí hablando y diciendo mire, ustedes me persiguen pero yo estoy aquí y les voy a hablar de su futuro y tal. Y lo que sucede es que cuando esto se normaliza se normaliza hasta el punto de, bueno, es una institución donde las convenciones se han perdido y si yo pienso en la convención uno ya no sabe a qué atenerse y esa es la situación en la que estamos y en parte con la complacencia de la izquierda. Ahora mismo en el artículo que hoy mencionaba en el mismo que salía hoy mencionaba un montón de, bueno, a lo mejor la sentencia del chico este de las rastras de tal pues no es del todo justa pero bueno es que no le toca determinarlo ¿no? Entonces si estamos imputando eliminando bueno, que hay imputados están cayendo del cargo simplemente el presidente el alcalde de de Badalona del PP pues por una vaga cuenta que, bueno, la vaga cuenta es bien precisa pero parece ser que no tenía movimiento sin incurrió en ninguna ilegalidad pues ha sido un argumento moral para esa autosidad y en otros casos en donde ya incluso se los tiene que echar literalmente ¿no? Y aún ahí se ha cumplido mal que bien la ley en Cataluña no sucede eso ¿no? Entonces sí, es una situación que entiendo que a la gente o sea que bueno que te hace pensar que no hay estado de derecho yo alguna vez he dicho que precisamente apelando al argumento del libro del secesionismo al final se dice una tesis que es antigua prácticamente está en todos los clásicos si las reglas si no me respetan no me siento comprometido con las decisiones políticas entonces ese argumentario quizá ahora quienes tenemos derecho a hacerlo somos los catalanes cuyas instituciones nos excluyen como ciudadanos si no se respetan mis derechos incluyendo la ley si no me sienten si si estoy literalmente perseguido esto que empieza a suceder en la universidad y en los colegios de señalar a quien habla en castellano en esas condiciones yo no me siento comprometido con el pacto social y quien podría empezar a pensar en algo parecido a una desobediencia civil seríamos nosotros precisamente apelando ese tipo de principio que en su caso al revés es sucedido que por supuesto han estado respetando todos sus derechos pero claro esas son realmente las condiciones básicas que invitan a ver que realmente la democracia no se cumple en España porque si no se cumple en Cataluña no olvidemos que no se cumple en España es como si uno hiciera aquí está todo muy bien pero todo esto está mal pues si todo eso está mal y eso por la parte del país ese país es el que está mal es que yo pienso también y estaba pensando también en esto que estás diciendo de las cuestiones sobre vigilar el castellano y tal que es que suena a Orwell todo esto pero bueno llevamos tanto tiempo instalados en esto y literalmente es que esto no es una cosa que pasa en Cataluña a lo mejor yo uso estas frases también es que pasa en España narices es que esta es la comunidad política pero estaba pensando que ese sentirse ese sentirse digamos perseguido se puede aplicar uno puede decir no pero es que yo bueno realmente esto a mí no me compete incluso viviendo en Cataluña o lo que sea pero yo pienso que lo contrario de estado de derecho no es caos ni nada es arbitrariedad y cuando vives en un estado arbitrario o sea un estado arbitrario es decir un estado donde las autoridades actúan arbitrariamente todos estamos perseguidos todos potencialmente podemos estar perseguidos entonces es que nos concierne a todos bueno una de las cosas que yo llevo defendiendo en otros libros es la defensa de lo que se llama el republicanismo en la tradición teórica de la filosofía política el republicanismo precisamente se sostiene en la crítica a los poderes arbitrarios si yo si mi pareja o mi jefe o el déspota de turno me deja hacer lo que yo quiero mientras me lo deje es decir mientras dependa de su poder arbitrario yo no soy libre precisamente lo que sostiene la tradición republicana es que la libertad no se opone a la leidad la ley es la garantía de la libertad porque impide que el déspota haga uso arbitrario de su poder aunque el déspota sea bueno aunque nos dejen hacer aquí en Cataluña sucedió durante bastante tiempo que decían bueno si en el fondo estas leyes no las aplican pero es que existía la posibilidad de hacer el manejo arbitrario de ese tipo de poder entonces en el momento en que eso sucede y en España lo hemos vivido de un modo inquietante o sea lo que ha sucedido con el cierre del parlamento es decir del control la sustitución de los mecanismos que tenemos institucionales en la constitución por una especie de conferencia de presidente que era un manejo de conversaciones fuera del marco institucional en donde se debe producir la deliberación en donde se contemplen los intereses de todos los ciudadanos y todos puedan hacer su voz a través de sus representantes eso ha sido un paso a un marco prácticamente despótico porque bueno pues a ver que nos concede el presidente a ver que negociamos que tiramos aunque lo hagan con buena voluntad estamos fuera del marco del imperio de la ley el gobierno de la ley precisamente el imperio de la ley es el que define la definición de John Adams a la república precisamente a la idea de estar no sometidos cuando yo hice ahora que en las redes sé que ha sido motivo de alguna bromas o alguna crueldad dije que la defensa del rey el 3 de octubre en 2017 fue un texto impecablemente republicano porque él dijo que todos estábamos sometidos al imperio de la ley es decir que nadie podía ponerse a pedirle al presidente para que le diera o no fuera de eso y que eso era precisamente los poderes arbitrarios y no importa que haya un millón de personas manifestándose ayer leía un buen amigo que ha escrito un libro sobre constitucionalismo que es muy competente y leía en unas páginas entusiasmadas con las manifestaciones de es que un millón de personas nazis sigue siendo un millón de personas nazis ¿no? entonces eso no avala los movimientos sociales hay una especie de fervor entusiasta porque un movimiento social de muchas gentes eso lo convierte en un argumento no, eso no lo convierte en un argumento sino una tontería ampliamente extendida ¿no? y como hemos asistido pues desde qué sé yo las marchas de la república de Fiore aquello de del poeta italiano y bueno aquello era un millón de italianos yendo hasta construir y que y eso era indecente lo era solo que ha avalado por una locura de masas ¿no? entonces precisamente la interior ley nos permite institucionalizar la razón por supuesto eso no nos lleva a ignorar y eso es verdad que los que también se ve violentado eso cuando poderes económicos tienen capacidades de imponer precisamente por ser poderes económicos su voluntad por encima de las instituciones y chantajear ¿no? ese trama de lo que se llama a veces incentivos en el fondo es una especie de chantaje de fuerza que no está regido por una razón cristalizada en una ley pero si en ese sentido yo creo que esa violencia al estado de derecho es profundamente antirrepublicana y profunda e inquietante y es lo que en España empieza a pasar ¿no? otra cosa también que te he ido mil veces ¿no? así como dudo en muchas cosas hay una cosa en la que después de leer tanto reflexionar tanto leer tus libros tus artículos etcétera a lo largo de muchos años coincido totalmente contigo frente a las demandas secesionistas fíjate esto no es simple sino que puede sonar simplista y no quiero que suene y no es simplista para mí pero yo estoy convencido que no hay que contraponer ya ni sofisticadas teorías académicas ni diseños de acomodación política por ejemplo todas estas múltiples variantes de descentralización etcétera etcétera ¿no? yo creo que el nacionalismo hay que deslegitimarlo con argumentos y combatirlo con la fuerza de la ley punto igual que combatimos lo has contado tú mil millones de veces igual que combatimos el racismo el machismo o la homofobia con argumentos y con la ley una imagen que tú has usado muchas veces también que me viene a la cabeza ahora es esta de la guardia nacional acompañando a los niños negros que en las primeras escuelas desegregadas del sur de Estados Unidos etcétera es que yo ya estoy esperando o sea a mí me gustaría ver esto ya o sea literalmente verlo una policía que acompañe a los niños yo que sé es que tenemos tantos ejemplos que esto podría ser válido una versión contemporánea de esto pero bueno esta deslegitimación argumental digamos en este sentido que estamos hablando yo creo que no lo está haciendo nadie es literalmente tabú en la escena política española por ejemplo solo hay una política la has mencionado que hace esto que es nuestra amiga Cayetana entonces ¿por qué? ¿por qué se ha convertido esto en una cosa quijotesca? ¿o no han dejado de ser quijotesca? porque yo creo que hemos aceptado la trampa intelectual profunda de España en particular es que el nacionalismo y hasta el terrorismo es la expresión tosca y torpe de una causa justa ¿no? y esto es como si alguien dijera la violación es la expresión torpe y tosca de una necesidad que tienen los tíos de follar ¿no? entonces oiga no no esto de su machismo para decirlo así ¿lo qué hacemos? no no esto es la expresión trastornada de una patología que inevitablemente lleva y conlleva esa violencia a las reglas de juego democrático porque consiste en presumir que tú porque eres distinto no quieres compartir comunidad política con los demás eso es lo que comparten con el sexismo o con el racismo o que tienes que tener unos derechos especiales entonces si eso me decimos no no toda esta hoja rasca es basura pero es el epifenómeno de la patología que estás en las ideas y la ley tiene una función pedagógica a ti cuando te han dicho que está mal me dicen hostia está mal y la ley lo castiga ¿no? y lo hemos visto yo lo he dicho varias veces hemos cambiado preferencias tan profundamente enraigadas en los sistemas neuronales el sexismo tiene una trama de soporte biológico y los mecanismos de eficacia reproductiva hasta el propio racismo lo somos lo somos por una no vamos a entretenernos ahora en consideraciones de biología elemental pero la primacía del grupo ante una heurística rápida ante un tío que es raro y que es distinto y entonces tienes una serie de sexos que te han permitido sobrevivir como nos ha permitido sobrevivir comer comida dulce y comida grasienta que era muy eficaz y eso estaba ahí y lo teníamos pero cierto día hemos echado el freno y hemos dicho no, no eso aunque esté ahí y eso está adaptado a la biología que no es en ningún caso el caso del nacionalismo que podrá tener un vago anclaje en algunas características biológicas pero muy remoto no hay un gen del nacionalismo que es un fenómeno relativamente reciente en la cultura en nuestra cultura en la tradición política en la europea también fundamentalmente entonces si eso es así en el momento en que tú transmites que eso está mal y lo castigas dos cosas por una parte la gente nos ha pasado con fumar si estaba la gente fumando y estaba también estaba pegado a dependencia y de pronto ahora esos mismos señalan al que está fumando al lado suyo en cualquier sitio inoportuno pues por qué no lo vamos a hacer en este caso y eso pues lo que pasa es que empieza por ahí y por otra parte el que si tú sabes esto lo que ha dicho que hagas lo que hagas vas a salir ganando el partido nunca se van a frenar con todo lo mal que fue el 155 que fue un verdadero fracaso pero si ahora no estamos planteándolo es sencillamente porque saben que el estado existe que algo te va a pasar y no les pasó nada comparado con lo que seguramente debiera haber pasado y si completar las penas pero simplemente esa la mental pedagogía de algo que en ese momento no se admitía a la deliberación como dice un buen amigo mío como escribimos conjuntamente en su día Alejandro entre nosotros cuando llega el momento de aplicar la ley la deliberación ya se ha terminado tú ya no vas al policía y le dices oiga vamos a discutir las normas de tráfico no no el policía que te multa está condensando en ese momento el que tú apliques lo que hemos decidido entre todos y entonces esos días cuando intentaron saltarse la ley pues dijeron bueno como y lo hemos visto en declaraciones posteriores eran adolescentes que creían que se podía hacer todo y ahora mismo no lo venían a hacer ¿por qué? porque cumple una función pedagógica pero para eso has de transmitir no solamente la función esta penalizadora de lo has hecho mal y por tanto vas a asumir las consecuencias de tus actos sino la función pedagógica de estigmatizar el comportamiento que nos parece patológico que es lo que decía a propósito de la ley y las pautas cambian 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 porque hemos cambiado en las pautas de fumar hemos cambiado en las pautas sexuales entre los sexos afortunadamente no nos resulta imaginable la determinada sociedad como la española hace 40 años hoy no se reconocería nadie lo hemos hecho respecto a los homosexuales y por supuesto en esto habría como razones porque esto es como el racismo o el sexismo y en caso que tú cuentas en ese momento el 90% de los votantes de Alabama estaban apoyando las leyes racistas pues bueno ¿y qué? son muchos ¿y qué? a mí que me importa que sean muchos se han cambiado las cosas especialmente porque alguien dijo que había que cambiar y había que cumplir la sentencia de la Corte Suprema tu libro son dos cosas o sea son dos cosas que se están mezcladísimas secesionismo y democracia también entonces si quieres vamos a ir a esa parte democrática que para mí tiene no sé para ti un poco más enjundia intelectual ¿no? en ese sentido ¿no? hace unos días como sabes estaba grabando Roma con Yael Queralti y Diego González hablamos del libro Razones Públicas donde tú tienes un capítulo magnífico sobre el marxismo y les hacía una pregunta a ellos que me gustaría hacerte la adicta literalmente igual ¿no? es sobre los problemas de la competencia del votante que tú has escrito muchísimo ¿no? sobre esto ¿no? entonces frente a estos problemas diversas alternativas etcétera ¿no? bien algunos sugieren una especie volver a una especie de democracia censitaria pero en este caso no por renta ¿eh? sino por conocimientos y ahí ya vas viendo hacia dónde voy ¿no? a Jason Brennan que sé que tú conoces ¿no? en su libro Against Democracy contra la democracia no habla de lo que él llama epistocracia ¿no? que es establecer este tipo de filtro por conocimientos tiene sólidas razones en el libro basadas en datos empíricos ¿no? sobre el conocimiento que tienen un ciudadano medio sobre el proceso político sobre en general sobre la sociedad etcétera etcétera tú has escrito también mucho sobre esto ¿no? yo sé que has escrito elogiosamente sobre Brennan yo no sé sabes que yo Brennan lo conocí y lo conocí en Toronto estuve hablando con él es un tipo súper interesante y aparte muy gracioso el tipo y esto entonces a mí cuando has hablado elogiosamente de él a mí me parecen los dos extraños compañeros de cama ¿no? por utilizar esta expresión un poco tan vanida ¿no? ¿a ti qué te parece esta idea de Brennan? que ahora he estado simplificando un poquito él la desarrolla muchísimo más en el libro y en otros artículos etcétera ¿y qué te gusta de Brennan? o sea porque supongo que todo no te gustará ¿no? bueno de Brennan me gusta su limpieza intelectual si antes estábamos hablando de una especie de gremios acomplejados que no se atreven a hacer las preguntas fundamentales él se ha hecho todas las fundamentales y a veces parece que es un poco tocapelotas y bueno voy a la contra porque sí es un tocapelotas es un tocapelotas yo se lo he dicho tiene o sea vamos yo seguramente el filósofo político que más admiro es Gerald Coy el fascista analítico ¿no? que tiene una pieza que cada año discutimos en clase que son razones bueno como el socialismo ¿por qué no el socialismo? un texto así muy corto ¿no? y entonces Brennan escribió un contra ¿por qué no el capitalismo? una defensa no solamente circunstancial y resignada del capitalismo sino una defensa de su superioridad moral es coño este tío y con razón y el libro contra las fronteras pues para que no lo empaquetes en el lote reaccionario convencional ¿no? ese tío me resulta atractivo creo que el asunto de la democracia yo creo que quienes hemos defendido los modelos de democracia deliberativa y participativa y quienes lo defendemos hemos pecado de ingenuidades antropológicas entre otras ¿no? como si todo el mundo cuando es bueno pues entonces se reúne y se pone a deliberar en el ágora y entonces pues de ahí sale la hostia ¿no? yo creo que con los años he ido corrigiendo no el compromiso con la idea sino con los principios que lo justifican ¿no? en un doble sentido conozco la literatura de Rational Choice ¿no? que las reglas de elección son complejas y no se pueden y hay que diseñarlas conozco que el barro humano no son santos y buenos ¿no? o sea una de las cosas que por ejemplo descubro Rational Choice es que en un proceso deliberativo se pueden no vamos a simplificar y reducir el número de opciones sino que al revés pueden aparecer más con lo cual todas las paradojas de la teoría de la elección se complican porque ya no se eligen entre dos y entre tres sino entre el cinco con lo cual la posibilidad de que sigan elecciones agregadas y racionales que no se corresponden con las preferencias de los votantes en fin esto es un poco para rollos iniciados pero el teorema de Condorcet ha aplicado a lo bestia ¿no? que no que no que te dé pues resulta o la paradoja de Arro ¿no? todo eso pues claro es un marrón complicado vale pero y por otra parte la idea está de que la gente pues sabemos yo mismo lo he dicho el votante medio he citado a Schumpeter ¿no? es un tarugo ignorante que que no sé quién quiero que era Churchill lo decía todo era muy ocurrente ¿no? de frases de calendario que dice no hay un argumento más contrario a la democracia que media hora con el votante medio ¿no? decía eso es verdad ahora bien podemos diseñar las instituciones y ese es el reto incluso para un pueblo de demonios por citar el título de otro libro mío que es un pequeño homenaje a Kant incluso con ese barro torpe podemos diseñarlos tenemos dos ejemplos de instituciones en donde eso se produce uno el mercado el mercado votantes ignorantes yo no sé freír un huevo pero soy de buenos restaurantes y con mis elecciones de consumo selecciona uno y penaliza al torpe es decir que votantes que no saben no saben pueden decir pueden decidir con sus decisiones castigar y escoger algo bien eso el saber de multitudes hay solvente teoría social luego podemos hablar sobre eso saber de grupo conocimiento de grupo incluso paradójico porque no se nos olvide ese hilo eso se puede se puede puede dar y en la otra institución en donde eso sucede es en la que la ciencia en la ciencia el científico en particular no tiene por qué amar la verdad en realidad no ama la verdad a lo mejor él quiere lo que le guste ser a congresos ligar salir por la tele tener un trabajo con unas vacaciones largas pero el propio diseño institucional e incluso cuando está defendiendo sus ideas y esto también está en los estudios de algún grupo de académicos los científicos no defienden sus ideas por amor a la verdad son obstinados son impermeables a la información incompatible con lo que ellos quieren sostener y incluso esa decisión es una decisión profundamente racional es la paradoja de cierta racionalidad yo cada año les hago una comparación a los estudiantes entre el cambio de teorías científicas y el cambio de pareja porque hay que despertar la atención y estar haciendo cuando una teoría están haciendo es muy parecido cuando tú estás con una pareja y tienes otra al lado alguien que es incipiente entonces bueno tu teoría la que hasta ahora funcionaba y está consolidada pues tiene avales de mucho tiempo la experiencia que tú tienes y en el otro caso que a lo mejor tiene todas las propiedades de tu pareja pero mejoradas por tanto razonablemente si a ti lo que te importa no son las esencias sino las características de la gente o lo que sea pero solo lo vas a descubrir si te empeñas hoy en una exploración que tendrás a descubrir de aquí a seis meses y las razones las encontrarás de aquí a seis meses pero ahora no las puedes tener porque ahora solo tienes razonables indicios entonces solamente si yo me pongo a investigar y a trabajar a pesar de que al principio puedo tener resultados contrarios y tal y no tengo indicios y pruebas pero en el momento no soy capaz de tasarlo es la decisión vital el coraje si quieres la autenticidad lo que sea algo ahí que no es una decisión que jamás puede ser razonable porque las pruebas no las tienes porque solo las encuentras si te pones y te empeñas durante un año o dos en defender esa teoría o en apostar por esa relación y entonces un cierto día descubres que tú razona tú habías elegido bien o no pero lo encontrarás mañana las razones de tu decisión de ayer por tanto nunca pueden ser racionales y solamente las descubres si las has tomado sin razones me explico el sentido de la comparación entonces las comunidades científicas están regidas por este tipo de cosas entonces cuando un científico se empeña en defender una teoría es impermeable a los problemas de su teoría él quiere ganar en la discusión en cambio el fuego cruzado de otros somos muy buenos machacando las ideas amamos la batalla machacando las ideas de los demás vemos la viga en el ojo ajeno y nunca la paja en el propio y ese fuego cruzado hace que el resultado global sea la verdad es decir es un diseño en donde con combustibles materiales humanos un tanto penosos se producen resultados interesantes en el juego a las parejas ya es un problema de autenticidad moral porque ahí no hay triba cruzada de argumentos es tomarse uno la vida un poco en serio entonces vuelvo a lo que te estaba diciendo podemos contemplar en el caso de la democracia o hay razones para pensar que de votantes que como dirían los padres fundadores los federalistas ignorantes y poco virtuosos con su selección puedan seleccionar los mejores bueno ¿qué tenemos en favor de eso? pues un ejemplo que te decía que no quería que se me olvidara que es el argumento este teorema de Galton que luego otros se han desarrollado que es el sabor de multitudes ejemplo de Galton para hacerlo así con la cobardía del ejemplo pues se compran lo ilustró pero luego se demostró las condiciones en que eso funciona que 10 expertos sobrepeso de vacas van a una feria de ganado y tiran a ojímetro cuánto pesan las vacas y luego cogen a mil personas que no tienen ni puta idea de vacas y a ojímetro quienes aciertan son las mil personas eso entonces bueno por razones luego los mecanismos ten en cuenta aquí hay una parte que sería contraria a mi estrategia argumentativa general que no es de liberación son preferencias espontáneas la gente no se expone razones y unos y otros se exponen sino tiran a cías eso por cierto existe cada día cuando la gente apuesta dinero por cuando va a meter un gol Messi en la segunda parte es un montón de gente que está apostando en favor de sus creencias y aciertan o sea ese sabor a lo bruto de mucha gente pues va acertando y tenemos pruebas esta idea de que esa información es relevante no les puede valer sabiduría de grupos por supuesto eso requiere unas ciertas condiciones hay un teorema cierta diversidad hay un teorema de Poe que ahora no recuerdo la formación exacta pero establece una serie en donde ese sabor de grupo puede funcionar entre otras cosas porque los grupos también tienen sesgos y otro tipo de cosas y luego hay otra parte de la argumentación que te estoy dando razones no concluyentes no ignoro la fragilidad de lo que digo pero son razones para atender primero el derecho de cualquiera a equivocarse con su propia vida a elegir en la vida compartida hay un principio democrático y es que quiero someterme a la ley aunque me equivoque una sociedad tiene derecho a suicidarse y uno si creemos incluso los principios básicos del liberalismo de asumir las consecuencias si el papá ha estado no me ha de proteger que debería un liberal tantas mañanas pues entonces yo tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones y yo asumo mis decisiones vitales entonces tengo derecho a tomar decisiones que rigen mi vida compartida todo eso tiene muy desde hilos porque la democracia es un argumentario complejo pero bueno si son atendidas o al menos escuchadas aunque luego al final no sea mi decisión en algún sentido estoy comprometido con esa decisión porque hay un problema serio del liberalismo y en general de la tensión entre democracia y libertad entonces bueno pues esas son razones y luego hay otra cosa y es que el saber de una cosa no es el saber político la sabiduría política es saber práctica saber pues los test los argumentos se muestran y de cuánto la gente se sabe más el nombre de su perro norteamericano del presidente que el nombre de cuántos ministros tienes o cuántos estados hay o cuántos representantes tiene el congreso en el senado sí sí obviamente ese es un saber político técnico pues eso de terminar ciencias políticas pues la mitad no sabe cuántos estados hay en la unión europea de los que terminan ciencia política pero bueno entonces de acuerdo pero eso no es el problema del que estamos hablando cuando estamos hablando de decisión política y hay relativos experimentos de gente que se coge selecciones por ejemplo a través de los procedimientos estos de selección aleatoria de las instituciones representativas eso tiene muchas ventajas una parte del parlamento no fuera a través del mecanismo de competencia entre partidos políticos que encanallan la política que encanallan la gente se siente obligada a ser diferente de otro tipo y dices bueno pues y un segmento de ciudadanos aparecen ahí cuentan sus problemas y luego por supuesto eso no quiere que no excluye cada asesoría técnica una vez hemos inventado los problemas o que la traducción legislativa se tenga que hacer técnicamente con asesores de cualquier otro orden pero bueno hay aparte y luego pues tampoco podemos reconocer ignorar que la democracia es una política de nuestros modelos de democracia es un mercado con barreras de costes de entrada muy altos hoy si uno quiere entrar y ofrecer sus productos políticos tiene que necesitar mucha pasta y esa pasta la tienen los ricos y los ricos no porque sean malos sino porque ignoran los problemas que nada como lo pasa al parlamento de cataluña no es que sean unos malos bichos es que como no hay gente de la minoría o de la mayoría excluida pues su agenda política está marcada por su propia burbuja entonces bueno pues precisamente para evitar esos costes esa barrera de costes de entrada que impide que muchas ideas puedan prosperar aparecer ¿por qué no aparece en España un partido de izquierda antinacionalista que es algo que tiene el daño porque la botín está para sus tonterías de la izquierda reaccionaria que es lo que está defendiendo cada día toda esta especie o sea te vas a conseguir defender pues la última olada del feminismo encontrarás un presupuesto por parte de la fundación botín infinitamente superior y de miles de instituciones a toda esta especie de cosa decorativa y pirotécnica defensa de minoría técnicas y lenguajes en idiomas en extinción que vas a defender para decir oiga hay un proyecto eficaz e igualitario que es un reto político en España y vamos yo tenía la modesta experiencia de estar en los orígenes de un partido y la precariedad de eso cuando dicen crea un partido en España es que eso no sale de la nada y eso condiciona mucho la oferta democrática entonces no te he dado argumentos concluyentes pero sí razones no desatendibles para que contemplásemos otros modelos de democracia porque dentro de la cosa porque los que se han institucionalizado han sido un proceso de decantación histórica aparte lo contaba en el artículo de hoy no es un proceso de ingeniería diseñado ad no sino que es un problema bueno pues había un parlamento ahora lo hemos configurado así y han salido cosas razonablemente bien y es lo que tenemos y es lo defendible pero eso no nos puede llegar a recrear lo existente está pasando dos cosas la primera es que el pobre Kun y su teoría de los paradigmas se estarían revolviendo en la tumba con tu comparación con las nuevas las nuevas parejas y esto pero bueno y lo segundo que pensaba era algo el esquema es muy kuniano el esquema si lo quiero adaptar al Kun porque lo que él llamaba anomalías es decir él mismo lo dice hay una teoría que está consolidada por la mecánica clásica de Newton pero aquí hay anomalías el periodo de mercurio no sé qué no sé cuántos que solo resolverá la teoría de relatividad general pero claro para que uno se ponga a investigar en la teoría de relatividad general tendrá algunas dudas sobre lo que hay y dirá bueno yo voy a ver si soy capaz de explicar esto que la otra teoría o no es capaz o ignora o no forma parte de su campo teórico y tengo que ponerme durante 20 o 30 años bueno en ese caso en la ciencia y hay un equipo que hace una apuesta a ciegas y encontrará mañana las razones es una visión muy de sustitución de paradigma yo Kun con los años he descreído mucho pero en cambio para esto y en el caso de las parejas esto es more geométrico la otra cosa que estaba pensando era por seguir con tu ejemplo o sea tienes a los expertos en el peso de las vacas y tienes a las mil personas que aciertan ¿no? sin saber nada de vacas ni de pesos ni de nada ¿no? claro pero estamos hablando de la misma naturaleza de decisiones o sea trasladándolo al terreno político quiero decir una vaca pesa yo no tengo ni puñetera idea de lo que pesa una vaca promedio o sea 300 kilos yo que sé pues o son 300 kilos o son 310 o son 250 pero el tipo de decisiones que típicamente se toman en la arena política no son de este tipo de acertar algo ¿no? sino de hay una hay una decisión hay una política pública terminada y otra hay cuestiones normativas no hay un acierto y otras cosas que se fallan ¿no? es decir la naturaleza es un poco distinta pero es interesante reflexionar sobre la naturaleza de las decisiones y entonces y contrastar esto con lo que tú estás hablando del teorema de la sabidura colectiva o las decisiones colectivas en ese sentido ¿no? pero si quieres hay otra cosa que quería plantearte ¿no? y es cuando hablas de de los diversos modelos de democracia o aproximaciones a la democracia etcétera ¿no? pues ya has citado antes el modelo de democracia basado en el mercado ¿no? has hablado también de Schumpeter que creo que viene al caso aquí ¿no? entonces que por cierto Schumpeter era el primero que exactamente como tú estabas diciendo decía aquí lo único que vale es votemos cada cuatro años y mientras tanto en esos cuatro años señores votantes y señores ciudadanos olvídense de los gobernantes déjenos hacer o déjenlos hacer ¿no? porque ustedes no tienen ni puñetera idea ¿no? entonces ahí contrapones otra aproximación la democracia deliberativa y hemos citado ¿no? entonces hablando de compatibilidades la democracia deliberativa y ahora si quieres podemos entrar un poco en detalle en qué institución se encarnaría etcétera ¿no? cómo compaginarla en su caso con la democracia representativa etcétera ahora iremos a esto pero la democracia deliberativa sería compatible con el mercado o sea no con la idea de mercado sino con el mercado en sí como forma para organizar la asignación de recursos producción y distribución de bienes lo que entendemos por mercado o hay alguna incompatibilidad ahí bueno muchas cuestiones una primera es que a ver si se queda el personaje de las vacas y lo de las vacas es un ejemplo es decir no es que Galton salga de línea a la puta casualidad que el personal ha acertado con las vacas y ya he demostrado aquí que la democracia puntiva no o sea el ejemplo de las vacas luego se ha desarrollado teóricamente hay unos modelos unos teoremas matemáticos que bajo ciertas condiciones de probabilidad de cada uno pues muestran que elecciones a ciegas de mucha gente son más atinadas ¿no? pero tienes tú toda la razón y además voy a dar un argumento más poderoso en favor de lo que tú sostienes ¿no? estamos entre elecciones de orden normativo acerca de cómo queremos vivir ¿no? mira, hay un problema ahí que pero el problema claro, el modelo este es un pete es decir ustedes eligen y cada cuatro años ¿no? pero es que las clases políticas tienen sus propios intereses ¿no? y esos propios intereses que son ser elegidos nos han llevado ¿cómo hemos combatido los mecanismos suicidas de la democracia? lo hemos hecho a través de dos maneras ¿no? muy fundamental ¿no? por una parte las cortes supremas ¿no? organizaciones contramayoritarias la corte suprema dice cuidado porque claro si no la clase política de turno diría vamos a votar a prohibir los partidos de la oposición ¿no? entonces o adoptar posiciones que limiten cuando se acercan las elecciones que limiten libertad de expresión y tal pero no, cuidado ustedes no pueden hacer lo que quieran por una mayoría circunstancial porque establecemos porque establecemos brigas a las propias decisiones que una sociedad pueda tener porque preservamos cosas que tienen un valor de continuidad en el propio contexto ¿no? la otra institución clásica son los bancos centrales ¿no? cuando se acercaban las elecciones pues había la tentación de darle a la máquina de hacer billete entonces pues bueno te ibas dejando o bien deudas o inflaciones del carajo pero la gente sentía que había dinero y eso entonces dijimos no, no vamos a decirle al modo de Ulises y las sirenas al piloto que a piñón fijo tú contienes la inflación o tienes ciertos valores que tienes que preservar con independencia de mayorías circunstanciales de que es lo que el populismo establece como mecanismos perversos piensa por ejemplo en los retos que tenemos en los retos ambientales ¿no? los retos ambientales los votantes futuros no están presentes en la democracia cualquier democracia a pesar de que puede haber una vaga conciencia ecologista razonable frente a los problemas que tenemos de recursos limitados pero curiosa le va a amigos periodistas de historia diciendo bueno, pero es que a la gente le quieren pedir es que a la gente si los emplazan como adultos les van a decir no va a estar con decir ustedes soluciones no, no es que ustedes han de cambiar sus pautas de consumo y de comportamiento en aras de individuos que ustedes no conocen están dispuestos a hacerlo y ese es el problema claro, en un mecanismo como de infantilización como es el de nuestros modelos de democracia y digo y está bien diseñado así si el comportamiento infantil genera buenos resultados pues de puta madre ¿no? pues porque cada uno con su mezquindad consigue un buen resultado el problema es que el votante lo que quiere es el caramelo de ahora sin dependencia del horizonte temporal entonces claro ante ese tipo de situaciones tú tienes que establecer unas bridas de atender a los intereses de la propia continuidad tienes que establecer prohibiciones constitucionales o algún mecanismo que impida que tomemos decisiones sobre cosas que no nos van a afectar a nosotros sino a las generaciones futuras o miremoslo retrospectivamente nosotros hemos estado consumiendo recursos energéticos que en rigor no son resultado de nuestra actividad de nuestro producto cuando ahora es que China o la India oiga que el país que más consume es Canadá que tú la estadística del consumo histórico y ahora de pronto dice no a partir de ahora ¿cómo fue a hacerlo? dice hombre eso que había ahí usted no ha resultado de su esfuerzo y sin embargo usted lo está disfrutando entonces esas consideraciones resultan razonablemente pertinentes a la hora de decir bueno ahí nos enfrentamos a un reto de decisiones urgentes que hay que tomar y que el mecanismo democrático o los precios claro nuestros precios actuales de los recursos energéticos reflejan la demanda actual pero claro eso está decidiendo también esos bajos precios que los que vienen después no van a tenerlos porque si son recursos que son finitos que no son susceptibles de ser reproducidos o demás que podamos tener con la energía nuclear eso no sería el problema pero si claro si estuvieran aquí presentes las demandas de generaciones futuras el precio de los combustibles fósiles sería mucho más alto y en cambio con ese bajo precio estamos decidiendo también sobre eso bueno ese tipo de problemas es evidente que el votante es miope pero es que la clase política lo es todavía más la clase política lo vimos en el debate entre Pizarro y Solves si a la gente tú le dices que va a haber un problema y hay otro que le dice al lado y siempre habrá alguien con la tentación porque eso es el mercado político de decirle que no va a haber problema y ya se verá entonces adelante con la música entonces ese es un ejemplo no es que la élite lo vaya a hacer mejor la élite por su mecanismo de supervivencia porque el mecanismo de la teoría de la democracia es un peteriana y esa gente no hay virtuosos ni entre los votantes ni entre los políticos el político lo que quiere es estar en el poder para obtener el poder obtener el máximo número de votos para obtener el máximo de votos al atender las preferencias de los más bueno eso es perfectamente compatible con atender las preferencias de los más que es ignorar las deudas futuras la deuda pública atender a los abueletes si es una población homogénea esto es una propuesta que ha circulado por ahí es una población razonablemente homogénea con preferencias estables y vieja pues las pensiones van ahí para arriba y los de abajo van ahí diciendo claro se van a producir una explotación por eso hay propuestas tanto la izquierda como la derecha decir no no cada ciudadano un voto pero el voto de una mujer con siete hijos negra que está preocupada por su futuro va a contar cinco veces mientras que el de la vuelta y el de la derecha con una esperanza de vida de tres meses pues no va a contar lo mismo porque el abuelete es partidario debido a la juera final y el que venga a quedar fe claro pasa que eso es cargar la democracia en contra de decir bueno yo ya sé el resultado y entonces lo voy a prefigurar desde las propias reglas de juego como si los del Barça dijéramos que cada vez que gana el Barça saca cinco puntos y el Madrid solo dos vale pero no no eso es cargar y luego lo que tú señalas respecto al problema de la compatibilidad con el mercado yo el mercado no le tengo mayores problemas el mercado un escenario de competencia perfecta incluso un mercado de competencia perfecta puede sustituir para decirte alguna cosa que yo he defendido en otros textos la renta básica mi argumento en favor de la renta básica es una defensa que se llama de tipo republicano creo que fue la primera persona que lo escribí alguna vez en una ocasión ¿por qué? porque si tú tienes unas condiciones de renta básicas tienes la supervivencia no estás en cada elección jugándote tu vida puedes decir que no el papel que jugaba la pequeña propiedad en los argumentos conservador bueno que algunos consideraban de derecha decir no tú no estás sometido a la voluntad de otro porque le puedes decir que no porque tu supervivencia no se está decidiendo en cada momento y además gozas de las condiciones mínimas para eso y que no nos digan no es que no aportaba tú y yo hemos venido a países hemos crecido en países del primer mundo y cuando llegamos aquí había un montón de cosas que estaban antes que nosotros y nos han sido dadas por estar aquí entonces la idea de que uno si hubiéramos que aportar desde lo de Neanderthal para acá todavía estábamos pagando por la rueda entonces nosotros ahora mismo bueno pues ese es un argumento en defensa de poder decir que no pues bien un mercado en competencia perfecta es un argumento de economistas de izquierda Bobles y Yendes por ejemplo también te permite decir que no porque puedes encontrar si un tío te dice tienes que poner la minifalda para trabajar pues tú vas a la tienda del lado y encuentras un trabajo porque puedes encontrar no está sometido porque es competencia perfecta pero esa competencia perfecta la tienen decepcionada y yo creo que el mercado los proyectos de socialismo de mercado mercado no es el capitalismo el mercado el capitalismo es propiedad privada más mercado entonces el sistema de coordinación del mercado es eficiente no siempre hay toda una literatura abundantísima de mercados de información asimétrica de fallos del mercado en donde el mercado al red de contacto y luego hay una parte en donde entonces yo creo que es perfectamente compatible eso con el modelo de democracia porque luego podemos ignorar los problemas del socialismo los problemas del socialismo no han tenido que ver con los incentivos con que la gente no está dispuesta a trabajar si tiene asegurados sus intereses con independencia de su participación que eso no es la renta básica porque la renta básica es una masa más pero bueno no vamos a entrar en esa discusión coming back to lo que estábamos viendo lo que sí es verdad es que el mercado alienta a un comportamiento calculador egoísta y mezquino despreocupado la consideración del coste de oportunidad de cualquier decisión hay un artículo muy clásico que decía por qué se pierde la amistad en los tiempos recientes la idea es divertida no sé si seguiría siempre solamente dice mire pues porque con el aumento de la producción industrial todo ha mejorado su eficiencia menos la amistad porque la amistad es un tipo de bien de bien relacional cuyo único input es el tiempo el tiempo que tú le dedicas es el tiempo productivo entonces eso no puede mejorar su productividad por definición y como todo lo demás lo ha mejorado ahora te sale a cuenta cualquier otra cosa antes de que echar la tarde con los amigos entonces ese registro mental que pasa que en el momento en que tú le pones precio a ciertas cosas y eso hostia me sale a cuenta hacer otra cosa antes pues yo le dije claro los cursos de doctorado con gusto y ganas ahora le ponen un precio al máster ya hostia pues si no me pagan por el curso de doctorado pues ya no lo hago entonces hay bienes que en el momento en que le pones como el cariño verdadero que cuando le pones un precio deja de ser la mercantía desaparece entonces que el comportamiento altruista que la gente podía tener para dar sangre desaparece cuando le pones un precio y dices no no es que le vamos a pagar por dar sangre y entonces la gente está enriquecente un gilipollas por no cobrar o se siente un sinvergüenza por cobrar y entonces deja de dar sangre ese tipo de comportamientos sí que se ven pervertidos por mecanismos incentivos perversos pero eso no afecta a todo el mercado no lo ha contaminado y hay escenarios en donde yo en el Wallapop pues si viene alguien le voy a vender la cosa por lo que tenga porque me dé más dinero pero si tú vienes y me pides un favor pero en mi amigo y no entro con esas consideraciones pero nuestra cabeza es plural yo plural de sombra única yo me manejo con distintos registros épicos en distintos escenarios es perfectamente imaginable que eso no contamine todo y por clarificar un poco que es lo que siempre pasa cuando leo textos sobre deliberación democracia deliberativa ¿en qué instituciones concretas yo creo que esto ya lo hemos hablado tuyo ¿en qué instituciones concretas podría encarnarse la deliberación? es decir a poco que uno sepa un poquito sobre la literatura de todo esto pues tiene muchos ejemplos de asambleas ciudadanas mini públicos que es una traducción directa del mini publics en inglés el sorteo el sorteo es muy importante lleva siéndolo desde desde Atenas ¿no? y versiones contemporáneas de todo esto por decir algunas que son yo creo que todas estas y más compatibles con la democracia representativa ¿vale? en el sentido que mejoran el proceso de toma de decisiones ¿no? bien existen otras instituciones que tú puedas pensar que no solo o que no completarían la democracia representativa sino que la sustituirían o sea en ese sentido no serían compatibles con ella quiero decir podríamos dar un salto a una democracia basada exclusivamente en la deliberación ¿es esto un poco ciencia ficción? no política ficción primero dos cosas una cosa es la participación y otra la deliberación yo o sea en clase establezco un cuadro de doble entrada en clase por un lado participación y por otra parte deliberación y por una perdón participación representación y deliberación y negociación entonces te da cuatro modelos ¿no? o sea podríamos imaginar tú de esto sabes es mi tesis doctoral como sabes podrían ser modelos de participación directa sin que nadie deliberara ¿no? tú votas a tomar por saco o sea yo siempre pongo el ejemplo en una escalera ¿no? tenemos que poner un ascensor y entonces pues hay una anciana que vive en el último piso todo era aquí y digo bueno votamos y a lo que le den por saco a la abuela ¿no? entonces nosotros votamos y ya está y nadie argumenta la otra es que entramos y empieza a decir hombre por interés de la escalera argumento de lo interés general y vamos deliberando ese es un modelo de participación directa ¿no? y además se corrigen las preferencias porque la gente no va a decir que den por saco la vuelta no es un argumento atendible moralmente ¿no? la deliberación es un proceso de toma de decisiones en donde uno va a exponer la justificación de sus razones ¿no? de sus preferencias no es el simple voto directo no es que el voto directo puede tener sentido si tenemos que pintar esta pared de verde o de amarillo pues votamos por mayoría pero si tenemos que tomar una decisión acerca pues piensa por ejemplo en el parlamento español imagina una idea idealizada ¿no? van a acude alguien de Perú el exigente ¿no? por ejemplo no es que hay que hacer esto porque esto mi pueblo está muy necesitado aunque hipócritamente como sucede con los nacionalistas vayan con argumentos de este orden diciendo entonces ya se han comprometido en el momento en que dicen que hay que hacer esto porque mi pueblo lo necesitan porque tú estás diciendo aquí hay dos premisas implícitas una es hay que hacer lo que la gente necesite y los que empíricamente lo que sucede es mi pueblo es el que lo necesita si tú has utilizado este argumento estás atado en la premisa general si entonces te aparece otro y te dice no mire estoy de acuerdo en el principio que usted invoca por tanto como usted mismo lo ha invocado precisamente como son los de mi pueblo los que están más necesitados tendrá usted que corregir sus preferencias y ahí es la idea esta de que las preferencias se van modificando en el proceso en la versión idealizada de un proceso pero es un proceso que puede ser perfectamente deliberativo pero con representantes de hecho la deliberación se contempla en el modelo de los padres fundadores es elegida a los más virtuosos y ellos sí que están comprometidos con el interés general porque no es una la idea de partidos es posterior sino que cada uno allí argumenta se corrigen a la luz de las más poderosas razones y por otra parte democracia directa que es que todos votamos directamente y el modelo así más idealizado sería todos participando y deliberando claro evidentemente pues no puede tener un conjunto de la gente porque hay gente que no quiere dedicarse a eso entonces que existen instrucciones deliberativas por supuesto los jurados el jurado modifica un ejemplo continuamente estamos aduciendo razones en muchos escenarios debate las comunidades de vecinos que es un coñado y tal y cual pero la gente trata de argumentar y dice no esto es porque a mí me interesa pero vamos sino que se argumenta se exponen razones y consideraciones de orden el Supremo la Corte Suprema pues argumenta y justifica tratan de persuadirse unos a otros y en parte nuestros parlamentos hipócritamente pero están utilizando argumentos si no se iría y se votaría sin más y se utiliza ese tributo que el vicio rinde a la virtud la hipocresía que dice Ruxi-Foucault y el ser le gusta repetir y la otra parte es el mecanismo de la representación como te digo una cosa es democracia directa y otra cosa y alguien podría decir y no le faltarían razones yo creo que podría decir precisamente si tenemos que escoger a los mejores para que ellos argumenten y deliberen y entonces porque todos no lo vamos a poder hacer en cierto modo había una especie de contradicción entre la participación y la deliberación porque la participación es estos son los federalistas mayorías encanalladas y tal y cual manipulaciones de asambleas todo este tipo de historias que conocemos razonablemente bien ahora bien lo que yo defendí en algunos libros es que el mecanismo de selección no es el selección de los mejores porque es un mercado de argumentaciones largas perverso de información asimétrica y al revés la selección política y lo vemos en España hoy es al revés de clases políticas incompetentes con información miope ilimitada por otra parte el sorteo es un mecanismo independiente es un mecanismo de cómo se escogen los representantes pasa que es decir que no tiene que ver estrictamente con la deliberación sino con el mecanismo que tenemos de representación una cosa es la representación y otro es el sistema de elección el papa representa a dios y está elegido por la curia vaticana son dos conceptos diferentes entonces ¿qué ventajas puede tener el sorteo? que yo creo interesante para determinados segmentos pues en mecanismos limitados Sosa-Badner lo ha defendido a propósito del Consejo General del Poder Judicial en vez de estar mire hagamos una preselección de gente competente y a partir de ahí pues sorteo ¿no? el mecanismo del sorteo pues evita que las minorías las mujeres y las minorías están representadas en su sexta el Parlamento de Cataluña pues había el 60% de Pérez y la mitad de los Jordis ¿no? y capturaría las preferencias reales de la población no hay problemas de costes de entrada no hay que tener dinero para hacer la campaña la gente no se siente obligada y no es que tú eres izquierda-derecha así entonces tengo que tener algo opinar con lo tuyo y capturaríamos problemas pasa que requiere un asesoramiento técnico entonces el argumento técnico lo que ha aparecido ya en nuestra discusión anterior está ahí presente ahora es que nadie se engañe ¿qué sabe un catedrático de filosofía que está en el Parlamento de Derecho Marítimo? no tiene poder incluso un catedrático de Derecho pues no sabe nada de administrativo o de constitucional entonces tampoco es que eso es que son los más excelentes ¿no? para eso están los equipos de asesores y esa es una función que se les podría proveer ¿no? mostrándoles descarnadamente el ámbito de la elección política no aquí están estos marcos aquí usted ya tiene que elegir valores y que le parecen más importantes y yo creo que eso corregiría o sea se podrían hacer experimentos luego experimentos hay ayer leía el libro de un buen amigo con el que tengo profundas discrepancias pero que Roberto Cargarela que lo voy a hacer propaganda pero que lo tengo por aquí y me dijo que era su y entonces hacía este libro El Derecho como una conversación entre iguales yo lo aprecio mucho a Roberto vamos somos amigos desde los tiempos de Chicago y amigos legales a pesar de que no hemos peleado por cosas políticas de la vez en cuando pero y hay una charrada sobre Cataluña memorables pero fuera de eso en la parte hay una parte pues muestra un montón de experimentos de procesos constituyentes el de Finlandia y en otras situaciones con grados de participación yo creo que él desatiende ahí los mecanismos perversos que la ciencia política la teoría de la elección tiene porque él es mejor persona que yo cierta ingenuidad antropológica acerca del comportamiento de los fragentes pero yo creo que eso se puede explorar y sobre todo por algo que no podemos ignorar y que se lo mencionan en el artículo de hoy nuestros mecanismos de institución democrática no son el resultado de un diseño es un proceso de decantación histórica en donde en cierto momento se podía haber ido al sistema como pasó en las repúblicas italianas de mecanismos de sorteo y de pronto se produce el mecanismo típico de nuestra biografía de recrear lo que hemos hecho porque es lo nuestro que es lo que mantiene tantos matrimonios encanallados acepta ahí porque tiene que creerse su puta vida pero porque ya lleva mucho tiempo ahí entonces nos pasa con las instituciones y pensar de pronto en la idea del sorteo como tantas otras pues nos parece una locura pero ya piénselo examiné explorémoslo la ventaja de la teoría social más ahora es que podemos explorar un montón de cosas sin tener que experimentarlas empíricamente la ventaja de la especie humana es que mueren nuestras teorías por nosotros yo no tengo que tirarme desde el balcón para saber que me mato tengo una teoría que me anticipa el resultado de la acción entonces esas posibilidades de exploración intelectual de diseños limitados con la renta básica sería razonable se han hecho algunos experimentos hay experimentos parciales con la renta en escafé para ver si hay efectos perversos o no o ese tipo de cosas entonces la teoría social nos permite diseñar y conjeturar y algunas cosas nos han salido bien yo he recordado el caso de los modelos de trasplante en premio Nobel de Economía esto se plantea uno pizarro y luego funciona bueno pues no tenemos que pensar que esto que es un proceso de cantación histórica en donde ha habido el ruido y la furia el viento sucio la historia que yo digo a consecuencia no es sino que simplemente había esto hacemos lo que podemos como las constituciones pero no es cabe la posibilidad de pensarlo luego ya yo no soy un tío experto en diseño constitucional pero exploración normativa y procuro no decir teorías desinformadas eso es lo único entonces veo que hay cosas interesantes pero no ignoro los peligros del asambleísmo claro vengo de una juventud universitaria española la cuestión de la deliberación hay una leyendo lo que tú pones en tu libro hay una frase que creo que cito textualmente entre comillas se trataría digamos y ahora me corriges porque se la copia aquí se trataría de buscar argumentos con la suficiente fuerza moral digamos que esto sería uno de los principales objetivos del proceso de deliberación etcétera entonces claro yo al leer esto me pregunto ya que estoy siendo abogado del diablo dada la pluralidad de valores una pluralidad que no solo la deliberación respeta sino que cuenta con ella digamos es el barro de la cosa ¿no? siempre habrá alguien que no esté convencido incluso de premisas que a muchos nos parecen autoevidentes yo no sé si viene al caso del ejemplo o no ya me dirás ¿no? o sea sale un Rolls y dices nariz este hombre zanja la cuestión de la justicia distributiva ¿no? no, no pero es que después viene un Nozick que le dice no señor Rolls usted está equivocado las cosas van así y luego viene un Dworkin que dice no pero es que el matiz es este y el otro etcétera etcétera ¿no? entonces al final esta sería una pregunta ¿no? ¿cómo podemos escapar para decidir ¿eh? ¿cómo podemos escapar de esta situación si no es recurriendo al final después de argumentar todo a las reglas de mayoría y minoría eso por un lado sí estoy de acuerdo en eso vale pues pues sí que es y otra ¿no? otra que has mencionado antes y me parece algo muy interesante ¿no? vamos por partes porque es que si no se me va a ir el santo al cielo pues venga tira 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 si te has planteado pues vamos a ver una de las cosas que me parece interesante o sea en el libro cuando planteó la democracia liberativa es decir es que es que es que es incompatibilidad con el nacionalismo ¿no? el nacionalismo te dice yo no tengo que dar razones ¿no? entonces como no tengo que dar razones no me siento comprometido con las decisiones utilizo un ejemplo que lo utilizan algunos textos con la religión ¿no? yo creo que hay una incompatibilidad esencial entre la democracia deliberativa y los modelos convencionales de religión me explico un modelo convencional de religión no es solamente una idea acerca de cómo yo debo vivir sino una idea política de cómo deben vivir todos es decir no es que me parezca mal mi aborto sino cualquier tipo de aborto y eso es un argumento atendible ¿no? cuando te vienen los yo soy antitaurino ¿no? cuando te vienen los protaurinos y te dicen no bueno pues que tú si quieres tú no vayas a los toros pero no impiden impidas a mí es como si alguien me dijera bueno yo quiero asesinar pero tú si no quieres no estás obligado a asesinar no si a mí me parece mal otra cosa es que sea mal lo discutiremos y tal y cual los argumentos de si hay sufrimiento humano lo que sea sufrimiento o algún cosa pero cualquiera no sé lo que te diría Sabatero de estas cosas ¿eh? tu amigo ya tenemos discrepacias no, no claro, claro yo estoy con Pablo Delors ya, ya, ya bueno pero bueno el asunto importa menos el caso que el argumento convencional que dicen que esto tiene que ver con atentar con la libertad y dicen no, no vamos a ver si a mí me parece mal cierta idea no es que me parece mal hacerla yo por supuesto yo no voy a yo quería ser torero pero yo no voy a dedicarme a los tor sino que me parece mal de un modo que me parece mal el asesinato no, usted haga lo que quiera luego ya entraremos en la discusión de fondo entonces con la religión sucede algo parecido la religión tiene una idea de bien una idea de bien que no es una idea privada no son como los chicos estos de de Big Bang Theory que se visten de Star Trek y tienen sus rituales privados pero no pretenden que todos sigamos ese ritual esto no es en ese sentido una secta privada sino una concepción y es pública y me parece bien ahora bien a eso se añaden dos cosas más una que su estrategia de fundamentación mientras sea religión es una estrategia privada epistémicamente privada esto es así porque está en unos textos sagrados o sea si no no es religión otra cosa es que me puede decir sobre el aborto no, no aquí hay un problema de autonomía de argumento no sé qué o sea pero si me apela a que la vida es sagrada este es un argumento que no es un argumento o que está esto en un libro sagrado y hay un punto en donde cualquier religión tiene que dar salto algún texto sagrado o algo parecido no tiene que decir esto es porque en algún sentido fue una parte una herencia una tradición o cualquier argumento que podamos dar es una variante de eso y son argumentos que inevitablemente no son argumentos que podamos dar para todos otra cosa es que yo te diga yo soy cristiano pero te voy a dar argumentos razones que valen para todos argumentos públicos y entonces pues entonces ya está bien tú te has desprendido de eso como argumento de fundamentación epistémica pero no puedes darme argumentos que solo valen para ti que es el problema del nacionalismo entonces que lo siento yo y a mí qué ustedes me argumentos atendibles para todos y luego eso se sella con la idea de que si te metes con ellos los ofendes porque hay que respetar las femias y tal yo me puedo cagar en Lenin y tendré que poder cagar en cualquier divinidad fueran parte de la arena pública me parecerá una grosería o no pero de ahí a prohibirlo cualquier de las creencias religiones no debe tener un blindaje especial porque si tú me estás diciendo que quieres decidir sobre la vida de todos que tu argumentación tiene un privilegio que yo no lo puedo entender lo mismo valdría para la perspectiva de género y además si yo me meto me estás diciendo que cuidado que esto es casa y que no se puede decir hombre esto es jugar con las cartas marcadas que es el nacionalismo para la democracia para una democracia que sean preferencias desnudar por aquí se vota y nadie tiene que dar razones de tal pero si tú te estás comprometido con el debate público has de meterte en este arena y esa es la parte luego la otra parte dos puntos dos cotas sobre la idea esta que es importante que dice bueno es que nosotros pues hay minorías con concepciones diferentes y tal mire que esto por ejemplo el nacionalismo lo ha utilizado diciendo los catalanes nunca podrán ser una mayoría dentro del conjunto de España pues coño los de Extremadura que son menos todavía menos o sea que si ese es un argumento va mordado pero el problema no es ese el problema es que precisamente en una democracia genuinamente liberativa si una minoría nos ha convencido a todos de que sus argumentos son potentes los aceptamos como hemos sucedido con los homosexuales como suceden con los discapacitados nosotros no se nos había ocurrido que necesitábamos una rampa para acceder porque nunca tenemos el problema pero cierto día te dicen ah pues es un argumento y es de justicia y lo incorporamos a las preferencias colectivas y nos parece razonable que la asumamos entre todos entonces en ese sentido eso la democracia es capaz de hacer compatibles las minorías con las preferencias colectivas luego hay otra parte que es verdad que cualquier autogobierno colectivo o sea la idea de autogobierno en el sentido que yo me someto a la propia ley que yo he decidido que es en general lo que rige nuestra autonomía como individuos claro en el caso de la democracia es complicado porque nosotros estamos sometidos a las leyes de la mayoría pero lo más parecido que tenemos a eso es que si mis argumentos han sido atendidos mi voz ha sido escuchada y se ha procedido a razonar y discutir al final yo estoy sometido porque en alguna medida han sido ponderados mis argumentos y me veo sometido a esa ley de todos eso me parece la idea resignada de la idea de irme a la selva y vivir solo y estar sometido a mi única ley y estar sometido a las externalidades del mundo y de la naturaleza pero bueno eso me parece un argumento atendible y es evidente que hay una tensión que yo al final que está en minoría pero al final se ha de votar la ley de mayoría se ha de votar y al final la corte suprema cuando lo mide si es compatible con el constitucional o no también se vota por mayoría la ley de la mayoría es un respeto a la autonomía de cada un niño y una mayoría tiene esas razones para imponerse eso es indiscutible el argumento que acabo de reproducir es el de Valdro cuando dice bueno cuidado con esas cortes supremas que deciden porque tienen capacidad legislativa sin tener representatividad es un argumento no despreciable entonces en ese sentido me parece y luego lo que tú estás diciendo pues va aquí Nozzi va al otro y suelta su rollo y dices bueno pero aquí a mí me ha llegado un punto se ha centrado o no bueno ahí me ha admirado Cohen y bueno cuando Nozzi te dice que tienes el derecho a tu propio cuerpo esto hay que tomarte en serio las implicaciones cuando dice porque entonces yo tengo derecho a las cosas que forman parte de lo que yo he trabajado y una argumentación más o menos mística pero eso es un reto intelectual ya voy a decir algo así yo que defino mucha izquierda es que yo creo que la trama moral compartida es muy superior a la que a veces nos damos cuenta te voy a poner un ejemplo que es bueno típico o sea yo he defendido mucho que el principio de ciudadanía si se quiere condensar en una variante del igualitarismo aunque a mí me interesa es de ninguna desigualdad sin responsabilidad es decir si tú criticamos el antiguo régimen porque un señor que nacía con sangre azul o nacía en unos territorios específicos tenía unos privilegios que le estaban negados a otros los derechos históricos de los vascos tú porque eres de aquí eso no es mérito ni esfuerzo tuyo precisamente esa desigualdad entre nosotros no es resultado de una elección responsable tuya sino de un azar un azar aleatorio y por tanto no mereces eso que a ti te corresponde que te ha denigrado precisamente por eso cuando ampliamos el concepto con el sufragio universal pues decimos ser hombre o ser mujer es una cuestión biológica y sin embargo no podemos privar por tanto del derecho al voto algunos privilegios que teníamos los varones ser negro ser blanco otro tanto y hemos ido ampliando el concepto porque esos son azares de la naturaleza que no merecen mayor premio que el tío entonces claro pues si amplías ese concepto y dices oye si yo he nacido en San Gervasio en un barrio poderoso de Barcelona tengo acceso a una educación tengo acceso a un montón de recursos que a otro ciudadano por haber nacido precisamente por eso yo estoy en favor de impuestos de sucesiones porque digo es que esto es una desigualdad de fábrica cuando no está asociado a elecciones responsables y entonces te parece liberal y tal pero tú no eres el que me estás diciendo que cada palo aguante su vela tú no eres el que me estás diciendo que el Estado no te tiene que proteger cuando tomas unas decisiones arriesgadas tú eres el que me estás diciendo por ejemplo y a lo mejor es razonable que el tío que fuma como un cosaco pues sabiendo en qué condiciones el Estado no le sale a buscar un seguro privado en lugar del Estado porque no tenemos por qué asumir sus decisiones responsables si eres tú el que me estás apelando a la libertad y yo estás asumiendo el concepto de responsabilidad me tienes que comprar todo este argumento y entonces si estamos ahí lo que vemos es que en el fondo esa trama última normativa es muy parecida tú puedes hacer un salto ya claro muy templado es decir no hay libre determinación el concepto de responsabilidad es una superstición el concepto de dignidad es una variante del viejo concepto de alma ¿no? o miles de cosas así que se puede argumentar pero compra el lote compra el lote compra el lote porque estás penalizando a la gente por sus acciones y va a la cárcel y como de momento prescindir de esa trama conceptual al estado actual de nuestra ciencia y el concepto de libre albedrío es complejo desde los experimentos del IBEX que luego no han resultado que no eran tan convincentes como parecían aquellos que parecían que nuestras decisiones estaban tomadas antes de que nosotros las tomáramos y que nosotros en realidad tomábamos nota de algo que sucedía había indicadores de que antes que nosotros queriéramos tomar la decisión el cerebro había tomado la decisión por nosotros a veces lo bruto pues eso ya pero vamos sí seguramente puede haber razones ¿no? y razones incluso para desvincular el enfermo al alcance de sus acciones responsables como puede suceder con los violadores patológicos ¿no? es una enfermedad y es una enfermedad pero ni modo que aislamos al tío que tiene un virus que es brutalmente contagioso pues a un tío que aunque no es responsable todo eso son conceptos que se pueden discutir los discuten pero o compramos todo ese lote y tela institucional o en el otro estamos casi todos de acuerdo en una conquista de la izquierda por eso cuando yo digo que la izquierda ha conquistado el estado del bienestar la educación todos hemos asumido que por cierto que también nos plantea problemas de justificación de las fronteras ¿no? el tipo que ha nacido al otro lado de la frontera es por el hecho de nacernos metros más allá su vida es mucho más miserable y eso no ha resultado de su elección y por eso mi crítica en parte del nacionalismo que es querer decir a un igual convertirlo privarlo de derechos pero bueno ese núcleo normativo yo creo que se ha ido consolidando ¿no? y que en cierto modo si repasas cuando se hablaba de almas se estaba hablando de cosas parecidas que hemos ido afinando intelectualmente en esto que acabas de decir de las fronteras y la arbitraria está así de tener derechos por haber nacido un metro más allá o un metro más acá en esto Brennan coincide totalmente con la izquierda luego en las consecuencias de esto esto es distinto yo te lo citaba antes sí, sí, sí que le rompe los guiones a los tipos anti-Brennan por sopa que no es el conservador de Manuel a los puntos y su mirada sobre el mundo académico es muy divertido muy sana lo que pasa es que y esto estoy pensando ahora no iba a ir por aquí porque es irse por la rama pero ahora volvemos al otro que te iba a decir antes pero yo esto recuerdo de hablarlo con él de decirle vamos a ver porque él sabes que aparte de dedicarse ahora a la democracia tal antes se dedicaba mucho a la cuestión de las fronteras abiertas la inmigración y todo esto y él es un decidido partidario de abrir las fronteras a la inmigración con sólidos argumentos sobre justicia pero claro cuando tú le yo me acuerdo de decirle a ver pero qué pasa si llegan 20 millones de personas a una ciudad occidental lo que pasa con el estado de bienestar qué pasa con el crimen no hay trabajo para todos a corto plazo por lo menos claro él me decía ya pero es que yo estoy de acuerdo en los estados de bienestar cómo están funcionando que cada uno que se busque la vida estoy simplificando un poquito lo que decía era más sofisticado y cuando tú le decías ya pero es que estas son las situaciones que tenemos ahora que otra cosa es lo que podríamos diseñar etcétera en el futuro pero esto es lo que hay ahora y su respuesta era muy honesta me decía es cierto tenemos un problema con esto o sea lo que yo propongo causaría a corto plazo un problema también estoy simplificando un poco pero eso habla de su honestidad también que no se inventa historias es uno de los grandes retos que tenemos porque como tantas veces tenemos claro el principio normativo y las razones prudenciales que son indiscutibles sería estúpido ignorarlos y por eso la izquierda es profundamente hipócrita a veces cuando critica a Vox y dice sí sí pero usted que respuesta me da al problema el problema de Vox es que convierte bueno hace inferencias estadísticas tan infames como hace el feminismo es decir a partir de que un extranjero comete un error se infiere que todos los extranjeros a lo bruto y esto es una falacia estadística si un marroquí cometiera solo hubiera un crimen en España y lo cometiera un marroquí podrían decir el 100% de los crímenes que se han cometido en España los han cometido extranjeros sí y porque la muestra relevante es el conjunto de los otros que no cometen bueno y esto es muy parecido a la falacia de ese comité a propósito del feminismo un varón comete pero no es que como dice la la ministra actual la mitad del consejo de ministros vaya a violar al resto de de los ciudadanos entonces lo de B es verdad y con frecuencia nos hemos encontrado con argumentos de ese estilo yo creo que ahí hay propuestas yo tengo un buen amigo Sevi Rodríguez Mora el economista bueno tú lo conoces Sevi bueno pues quizás el proceso de admisión esté vinculado a una contribución a una aportación que te permita que al cabo de cuatro años sabiendo que el ideal regulativo es la ampliación de la frontera pues ya bueno pues usted va a disfrutar de ello pues va a aportar durante un tiempo y a partir de determinado momento pues usted viene a la plena ciudadanía cuando ha aportado suficiente a la sociedad social algún sistema de incentivos pero principio porque a veces si los principios normativos son muy potentes y son inciertos o sea es evidente que fuera del Estado de momento nuestra institución una comunidad política en el marco de unas fronteras es nuestro modelo escenario de realización de la justicia y de las leyes porque lo otro es una y yo soy defensor de la globalización pero una globalización sin ley en donde existan paraísos fiscales en donde hay gente que puede escapar impunemente a la justicia como Puigdemont etcétera que se pueda bastar salir de la frontera como para ese tipo de asuntos pero ha habido momentos pienso por ejemplo en el sufragio femenino durante mucho tiempo decían bueno la izquierda se negaba ¿por qué? porque van a no no pero si esto es de principio hay que hacerlo y ya veremos y cuando con el sufragio universal pues los pobres van a dar locuras o no yo que sé pero mira que es una cuestión de principio y una cuestión de principio va ahí entonces vamos a intentar sostenerla porque eso no es estamos jugando con un porque claro todo lo demás es esta especie de realismo político bueno es que estos son los nuestros los otros ya que les den entonces ya no invoquemos la moralidad creo que sostiene la mitad de la guerra fría que es una cosa que me cabrea muchísimo pero bueno es otro rol como son los nuestros pues los nuestros bien y los demás entonces eso lo puede defender alguien que está haciendo batalla política o militar pero no un argumento de filosofía moral o política lo que estabas diciendo hay un estaba acordando ahora un caso yo que no soy jurista pero hay jurisprudencia del tribunal el tribunal de justicia de la unión europea sobre esta cuestión precisamente de llegar a un sitio a una comunidad política a un país determinado tiene usted derecho desde el momento que llega si está en igualdad de condiciones con otras personas que si tienen derecho a una serie de ayudas etcétera pues hubo un caso de una creo que era una mujer que venía de Rumanía con un hijo con hijos pequeños y estaba exactamente en la misma situación que otras mujeres con niños pequeños creo que eran Baviera en Alemania y pidió una ayuda no tanto para su hijo que ya la tenía digamos esta mujer estaba desempleada etcétera sino para ella misma y esto era exactamente el requisito para acceder a estas ayudas de una persona de una mujer alemana en estas circunstancias bien el gobierno del Land de Baviera se lo deniega el caso llega hasta el tribunal de justicia de la Unión Europea que sienta jurisprudencia respaldando la decisión del Land en el que básicamente viene a decir estoy simplificando un poquito que para acceder a una serie de prestaciones del Estado de Bienestar uno tiene que contribuir siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la instancia suprema jurídica en la Unión Europea esto tiene jurisprudencia en dos partes faltó milisegundos entonces esto hace unos años al gobierno que entonces era de Cameron para decir ustedes ven esto para esto si les valía la Unión Europea nosotros podemos denegar las ayudas a los inmigrantes de otras partes de otros Estados miembros que lleguen aquí pidiendo ayudas en el Reino Unido es decir me parece que pasó un poquito desapercibido esto las consecuencias que puede tener no sé pero va en la línea lo que estábamos hablando pues mira la segunda parte de lo que te estaba diciendo que hemos partido un poco la pregunta una cosa que habías hecho referencia antes que me parece también muy interesante déjame ponerme un poquito no ya son peterianos sino casi como los federalistas en el sentido de Adams y Hamilton etcétera no Jeffersoniano con esta prevención y era la cuestión de las instituciones contramayoritarias o sea en la democracia representativa tenemos instituciones contramayoritarias como has explicado tú antes para evitar y está en tu libro por todas partes para evitar que la mayoría pongamos lo así decida barbaridades por ejemplo que una mayoría esclavice a una minoría o que los diestros le digan a los zurdos que tienen menos derechos yo que sé cosas de este tipo ¿no? bien entonces tenemos como decías tribunal supremo tribunal constitucional etcétera en todas las democracias liberales hay este tipo de instituciones bien por un lado si quieres no solo no solo tenemos este tipo de instituciones contramayoritarias para evitar barbaridades ¿no? tú has dado el ejemplo antes de los bancos centrales los bancos centrales independientes oiga pues se decide que para evitar creo que este es el argumento mayoritario para evitar que esto sea la máquina de hacer dinero de gobiernos y que lleve a consecuencias agregadas terribles digamos que para financiar digamos que que los gobiernos le den a la maquinita de hacer dinero pues hacemos bancos centrales independientes y eso está literalmente es ajeno a las decisiones mayoritarias ¿no? bien organismos reguladores de los mercados tú has hablado muchísimo de estas cosas ¿no? entonces organismos por ejemplo que evitan que haya cárteles ¿no? que fomenta la competencia etcétera etcétera bien esto es una y luego otra cosa que leyendo tu libro pensaba ¿no? ¿qué pasa en el caso de las instituciones contramayoritarias en una democracia que estuviera más basada o si quieres basada completamente en la deliberación no necesitaríamos ahí también este tipo de instituciones porque ¿quién garantiza ahí los derechos ¿no? los derechos de todos especialmente los derechos de las minorías ¿no? tú pareces decir y si no corrígeme con esto pero lo que entiendo es que la bondad del propio procedimiento de argumentación y decisión actúa como una protección ¿no? o sea creo que dices algo así como cuando existen razones aceptables para todos las minorías no tienen que temer por sus derechos yo leía esto que creo que no es una frase literal pero bueno esta es la idea y rápidamente me iba Rousseau ¿no? entonces con todos los problemas que tienen las teorías rousseauianas de encontrar un bien aceptable para todos una vida aceptable para todos ¿no? entonces esta parte de si te entendí bien ¿eh? que seguro que es mucho más sutil y mucho más complicado pero que el propio proceso de deliberación de llegar a razones justas o por lo menos razones aceptables para una mayoría ¿eh? con argumentos sólidos para mí no resuelve la cuestión de la protección de las minorías no resuelve todo vamos que no estoy convencido bueno bueno por una parte no ignoremos los problemas de las instituciones contramayoritaria y es que son las hemos diseñado para eso para que estén a piñón fijo pero son permeables a los poderosos porque claro eso de ausencia de control democrático no es una retórica es que los tíos del Banco Central en su trato social en la gente con la que le pueden llamar y que razonablemente ellos dicen hostia es que hablé ayer con el directivo de una gran empresa y lo que bien decía es que eso es un mundo en donde ese tipo de influencia se produce por otra parte no son ajenos hay algún trabajo de Sandstein sobre las tomas de decisiones de los jurados incluso de la Corte Suprema en donde la decisión del tercero depende de cómo han votado los dos primeros o sea la secuencia de votación decide el sistema de votación que los mecanismos perversos ahí también se dan y tienen su punto de opacidad y no ignorando que sí que eso es un reto entonces yo claro la versión más idealista que he tenido tradicionalmente es que había dos maneras de defender los derechos uno es decir bueno los establecemos de tal modo que hay cosas que la comunidad no tiene por qué defenderte porque te los asegura la propia ley entonces nadie tenemos que decir y en cambio otra manera que es la versión así más participativa y es que nosotros reconocemos entre todos que es razonable que tú tienes derecho a la vivienda o a la educación pero no tienes derecho a coger una nave espacial para ir a ver tú te lo puedes pagar pero no te lo vamos a pagar entre todos el derecho a ese tipo de cosas entonces en ese segundo caso es endógeno a la propia comunidad política la decisión de qué derechos son importantes entonces aquí tradicionalmente el pensamiento una parte del pensamiento liberal distinguía entre derechos positivos y derechos negativos el derecho negativo es el que te alegría y dice no no es que estos no son costosos mientras que el derecho a la felicidad o el derecho a la sanidad dice bueno bueno el derecho a la libertad de opinión si tú te vas a hacer una manifestación en Hernán y defendiendo la constitución pues es altamente costoso la decisión de defender la propiedad es también defensa jurídica defensa de la policía tener abogados unos sistemas son derechos que adquieren un contenido preciso y que requieren de profundos recursos el estado del bienestar el estado de derecho es una máquina que requiere muchos costes entonces la distinción de que unos son insaciables y otros no es relativa no es matizada esto hay el viejo texto de Holmes y Sunstein que me parece atendible no está tan claro que exista y por otra parte la otra parte mi argumentación y reconozco no ignoro el problema espero que también es incompleta es que sin una ciudadanía activa los derechos al final son una puta rica porque si no hay una especie de compromiso por parte de la ciudadanía hemos visto que las mejores bueno coño los nazis llegan con la constitución de Weimar o sea con la mejor ley del mundo como diría Maquiavelo si los ciudadanos no tienen un compromiso con esa garantía la ley es difícil que eso se asegure y por otra parte claro ese atrincheramiento pues da pie y son los problemas de legitimidad de las cortes supremas y bueno y usted quien le ha dado vuelo para tomar decisiones fuera de otro tipo de cosas por ejemplo el caso de los bancos centrales si tú le dices a un tío tu opinión fijo allá y no me hagas caso bajo ninguna circunstancia Ulises cuando le dice átame al palo y aunque yo te dé una orden después no me desates y el barco se empieza a hundir y el que dice desátame porque esto ya es otro rollo pues hay una necesidad de cambiar el escenario entonces no ignoro que ese es un problema un problema real ¿no? y no se puede hacer una versión idealizada de las mayorías pero cuando vemos que las no voy a ser pinqueiriano lo soy a largo plazo pero que la conciencia moral de las sociedades se modifica que hemos ido corrigiendo intuiciones y que después es cuando se han atrincherado en derechos cuando ya el conjunto de la población pues ha asumido el matrimonio homosexual o los derechos de los animales o consideraciones que nos parecían o el voto de la mujer a una aberración o contraintuitiva hace 100 años eso ha sido más un proceso de compromiso ciudadano que después hemos atrincherado jurídicamente ¿no? pero vamos son terrenos inciertos no hay solución o sea no creo que estamos siempre en esa tensión pero piensan en el derecho a las generaciones futuras seguramente es un caso en donde o lo atrincheramos o el votante tal como es hoy que le den por saco a los que vengan en los mecanismos de democracia con presente contemporáneo por cierto ligándolo todo ya en un salto mortal con tu artículo de hoy otro chiringo que se ha propuesto ese no lo proponía Rejón el de un ministerio de las generaciones futuras o algo así seguramente esto no tiene nada que ver con lo que esté con tu planteamiento ahora mismo claro pero sí el reconocimiento de que hay de que nuestras decisiones de consumo se están generando externalidades a gentes que no están en condiciones de votar y como no votan vamos a votar contra ellos como si tú vas a Brasil es una atención a los ciudadanos del mundo en vez de crecer al 5% vamos a crecer al 2% procurando que la selva pues cuidarla o los votantes dirán que deben por saco al planeta oye no hemos hablado nada de izquierda a mí me gustaría o muy poco en un sentido de una pregunta así y me gustaría acabar pues con como se dice en inglés welcome to the club yo estoy desanimado con eso y con mil cosas pero bueno entonces estaba leyendo otro libro tuyo mira por aquí esta fila de libros proceso abierto el socialismo después del socialismo no solo hablas de izquierda de izquierda de republicanismo de justicia distributiva y de todas las instituciones en que se encarnan todas estas cosas en toda tu obra pero estaba pensando algo que es muy general si quieres y es que hicimos otro programa hemos hablado esto mil veces sobre la izquierda reaccionaria y todo esto y estaba pensando otro aspecto de esto esto es inacabable en la izquierda actual ahora me dirás tú que piensas aunque lo intuyo en la izquierda actual la izquierda política no tanto la izquierda académica no oyes casi nunca nada de izquierdas en lo que dicen los políticos de izquierdas hay eslóganes hay frases huecas pero realmente no hay una discusión intelectual de modelos de justicia distributiva formas para mejorar la democracia de abordar asimetrías de poder desigual acceso de oportunidades etcétera no hay y de instituciones en las que pueden encarnarse todo esto no escuchas nunca nada de esto por parte de los políticos de izquierdas entonces hablamos mucho de la izquierda reaccionaria por woke por antiilustrada etcétera pero a mí me parece que la izquierda política la que tenemos digamos también es una izquierda muy hueca por incomparecencia intelectual no sé si vale esta expresión yo aquí estaba pensando antes no sé si conoces la película esta de Nani Moretti Abril donde hay una escena hay una escena muy bueno comento hasta muchísimo en el que Nani Moretti está viendo la tele y haciendo no sé qué y está en Máximo D'Alema este que era el del partido de la sinistra dando un discurso y tal y Moretti le grita a la tele D'Alema di algo de izquierdas di algo de izquierdas ya hombre bueno tú estarías de acuerdo en que en todo esto que esta ausencia digamos intelectual de la izquierda política o hay alguien en algún lugar entre la izquierda política de nuevo no en la académica que esté diciendo algo de izquierdas bueno o sea por una parte que esto lo he dicho alguna vez es que el programa de izquierda ha muerto de éxito en partes y todo lo que era una parte de las reivindicaciones históricas de la izquierda hoy forman parte de ese paisaje moral compartido que en algún momento aludía si tú miras el manifiesto pues el sufragio universal bancos centrales la educación pública nadie está contra el bienestar pero una parte de esas conquistas que el estado del bienestar también es un problema complejo porque no es ingeniería genuina sino decantación de procesos históricos entonces hay una parte que ha sido realización de ese proyecto por otra parte ahí sí que es verdad que buena parte de los protagonistas sociales que tradicionalmente eran pues un tipo de clase obrera vinculada a unos procesos de producción en condiciones homogéneas con preferencias estrictas se ha atomizado entonces buena parte de esos protagonistas de ese momento esplendoroso de la izquierda pues han tenido tienen menos presencia y esto es curioso porque para una parte importante de la izquierda que ahora vive con mira y miramos con nostalgia los momentos de las tasas impositivas de Estados Unidos para impuestos de sucesiones y tasas de ley IRPF de 50, 60, 30% toda aquella era repugnantemente socialdemócrata e indecente y solo se contemplaban pues la nacionalización y el socialismo fetén y tal y cual y ese mundo Félix 90% del tipo sobre la renta marginal justo después de la segunda guerra mundial tela con lo cual también la derecha tendría que decir oiga que el mundo no estaba mal y sobrevivimos cada mañana pues algunos proyectos de las ondas están diciendo que nos expolian entonces ese mundo y sin embargo ese momento que en ese momento la izquierda pero ese y bueno pues ese mundo es un mundo que parte de ese paisaje mental forma parte de eso yo precisamente el reproche que le he hecho es que contra ese mundo que se había levantado contra los valores de la tradición la herencia la identidad de la religión es lo que la izquierda ha rescatado todo aquello que la izquierda había condenado y se produce una especie de desajuste entre unos y otros a partir de ahí lo que hay lo que hay yo creo que en España y en parte en el mundo se ha producido es una especie de generación desinformada analfabeta que ha ocupado posiciones políticas y que además el otro día leí un artículo interesante que decía bueno es que todo esta walk la idea de que las minorías han de estar en la universidad y tal y cual dice ya ustedes no están condenando la idea de escalafón sino que los ricos ya les va bien meter a un niño negro en su cole o algo así pero el modelo jerarquizado y los procesos redistributivos no los consideran solo que queda muy un anuncio de Benetton este sistema de cooptación y tal y cual y en donde la cierta derecha que ha comprado eso a ese tipo que les importa o sea cuando dices esta especie de convertir todo en anticapitalista que dice el movimiento de los gays y tal y cual la derecha está porque todos lo meten con anticapitalismo y dice ya quien hizo la fiesta gay en Madrid ha sido la derecha es que Knothic es el que proporciona la anatomía moral a la idea del mercado y a la vez la idea de que dos adultos que hagan lo que les dé la gana que nadie tiene nada que decir y no no quiera empaquetarlo todo en anticapitalismo ahora se dice el heteropatriarcado todo al final acaba recalando el heteropatriarcado como concepto omni explicativo a mi estudiante le digo las tesis doctorales deben ser muy fácil la culpa o la tiene el sistema o la tiene el capitalismo pues ya está así lo hace vais decidiendo el tema para que necesitáis más explíqueme algo más entonces si yo creo que se ha producido conjunción de una generación desprovista de relación con la clase trabajadora que fue lo que tenía la brillantez intelectual de otras generaciones no me refiero ya a la más inmediata sino el socialismo del 19 que era una conjunción de gente que estaba en el socialismo de cáncer así que decirlo algo ahí y luego lo peor es que ya pasó en España que la generación que había en torno al PSOE pienso en los departamentos de filosofía del derecho de Díaz Díaz en Madrid que nutrió a buena parte bueno claro son amigos los Paco Laporta los Ruiz en fin unos amigos que esa gente coño tenía luces ahora los emplazadores que no dicen nada y ahora se han callado porque porque se han callado y dices al menos reconocer que esto no tiene nada que ver con vosotros si te lo dicen en privado pero eso sí era una generación que se embarcó políticamente con cierto nivel la primera generación de socialistas que no era ni siquiera la generación anterior menos viajada y menos oreada ahora estoy escribiendo sobre eso sobre una cosa bueno ya la he terminado de unos 30 o 40 páginas sobre esa cristal y esa generación mi maestro intelectual en tantas cosas y hablo de esas cosas que ahora no me da cuenta pero sí es verdad que se ha producido que no hay hay proyectos intelectuales yo creo que hay economistas por ahí mira Piquetti habrá cosas tronadas pero es un tío que ha pasado en los registros de la academia y no se ve hay otra serie de economistas que tienen propuestas pero el vínculo que se tradujo tradicionalmente entre movimiento obrero e intelectualidad para así decirlo y movimientos emancipatorios eso se ha quebrado ahora hay usos y costumbres que se han enloquecido con el WOC y acallamiento de la discrepancia hoy he visto que a Chomsky decía lo colgaban en el muro no se lo había visto Chomsky decía yo siempre he defendido que en cualquier universidad se puede defender cualquier idea y hay que ir a combatirla pero con discusiones bueno era un tipo con los registros intelectuales de la inercia a la que se quiera yo soy un libertario no voy ahora a callar y estaba defendiendo pues y ahora mismo la universidad en muchos ámbitos especialmente en humanidades es la enemiga de la libertad o sea yo ya parezco un rabino en clase pero si a los 20 años en la universidad cuando no tenéis que pactar biografía pareja inercia hipotecas no sois capaces de pensar limpiamente y andáis pensando que esto es peca dejadlo dejadlo porque este es el momento en donde no estés sometido a ningún maldito chantaje y el momento en donde las ideas más importantes vuestras tienen que sedimentarse bien o que quiere decir sedimentar criterios pues en cambio la generación política que ha surgido la de Podemos eran gente adoctrinada en dogmas de una generación anterior y que ni siquiera tenían la forja moral y desde luego intelectual de haber leído debidamente como se debía leer y bueno pues ven películas bueno que luego soy muy de cine pero no ven es otro mundo otro mundo y seguramente por circunstancias materiales un artículo esbozado en idea de una generación que no tuvo oportunidades laborales de encontrar otros de insertarse en la universidad de un modo sencillo que en parte te ha pasado a ti que coño que has tenido que dar vueltas por el mundo no sé si estás todavía en ese trance si esta condición cíngara es difícil dejarla pero bueno oye pues si te parece que sirva esto como para un emplazamiento a una futura charla que tampoco es que necesitemos tú y yo muchos motivos pero para hablar estrictamente de cosas como decía Moretti cosas de izquierdas y ahí prometo ser prometo ser muy agua del diablo y muy toca pelotas pues ya te voy a liberar si quieres porque llevamos un par de horas charlando vale muy bien pues muchísimas gracias Félix siempre sabes que siempre es un placer vale muy bien pues ya me avisas para que esto esté circulando y eso muy bien pues un fuerte abrazo Félix